Capítulo 291 Maestro Domador de Bestias. Aunque Raffaro no se atrevió a conocer a su hermana, eso no significaba que no pudiera atacar a los elfos oscuros. En los días siguientes, Roy ordenó a Raffaro que se mudara. Contra estos irritantes elfos oscuros, Roy era siniestro. Le dio a Raffaro una botella de perfume de demonio y le pidió que trajera un grupo de mutantes. El poder de combate de los mutantes no era alto, por lo que Roy no esperaba que mataran a muchos enemigos. En cambio, esperaba que transmitieran el virus mutante altamente infeccioso a los elfos oscuros. Los elfos oscuros no tenían una gran población. Una vez que el virus los infecta, sería un desastre a nivel de exterminio. Como era de esperar, no mucho después de que Roy despachara a los mutantes, el número de asesinos encontrados en el camino comenzó a disminuir significativamente. Finalmente, los asesinos nunca volvieron a aparecer. Esto significó que su respuesta fue bastante efectiva. Mientras los elfos oscuros fueran heridos por los mutantes y escaparan, el virus se propagaría sin problemas. Después de todo, incluso los sacerdotes no podían curar ni limpiar el virus T de Roy, por lo que para los elfos oscuros, el virus T no tenía solución. Raffaro pronto regresó. Le dijo a Roy que se había encontrado con algunas oleadas de ataques asesinos. Después de las batallas, decenas de asesinos resultaron heridos por los mutantes y escaparon. En este momento, el interior del clan Shadowbrand probablemente ya había caído en el caos. Aunque los elfos oscuros eran fríos y despiadados, y podían matar sin piedad a sus compatriotas infectados, siempre que los elfos oscuros eligieran ocultar sus heridas, no sería fácil deshacerse de la infección de Raiz. Después de esto, el clan Shadowbrand no pudo venir y acosar a su ejército por el momento, por lo que Roy continuó liderando el ejército. Justo cuando estaban a punto de llegar a la ciudad demoníaca de destino, un equipo de patrulla demoníaca apareció en la carretera. Un héroe demonio de alto rango lideró la patrulla demoníaca de unas 500 tropas. Cuando descubrió que había muchos demonios en el ejército de Roy, este héroe demonio de alto rango se detuvo sorprendido y le apuntó con su guadaña. Detener. ¿De qué ciudad eres? Roy extendió sus alas, se convirtió en un rápido conmocionó al demonio de alto rango, y subconscientemente apretó su arma con más fuerza. Roy miró a este demonio de alto rango de la cabeza a los pies. Este demonio de alto rango tenía un casco negro completo en la cabeza, con dos cuernos de demonio que se extendían desde ambos lados de su casco. Pero aparte del casco, no llevaba otra armadura. Su cuerpo estaba desnudo, con músculos abultados bajo su piel roja de fuego, y varias cadenas de acero cruzaban su cuerpo. Parecía capaz y valiente, y se escucharon ruidos cuando se movió. La mayoría de los demonios detrás de él eran perros del infierno. Estos perros del infierno tenían tres cabezas y parecían fuertes. Deberían ser de élite. Roy no solo vio a estos perros del infierno, sino que Fat Tiger también los vio. No pudo evitar saltar y aterrizar detrás de Roy con un van, haciendo que el suelo se estremezca. Entonces Fat Tiger miró con curiosidad a estos de las mismas razas que él. A J. Leer en tu novela Ligeracom. Los perros del infierno de élite en el lado opuesto habían estado parados orgullosos detrás del demonio de alto rango, pero inmediatamente se acobardaron tan pronto como apareció Fat Tiger. Ellos gimieron y retrocedieron, claramente asustados por su enorme cuerpo. En cuanto al demonio de alto rango, sus ojos brillaban cuando miró a Fat Tiger y dijo con avidez. ¿Qué sabueso tan poderoso? ¿Es esta una raza mutada? Excelente. Roy no dijo nada y extendió la palma de su mano. Fat Tiger bajó la cabeza cooperativamente y se frotó contra la palma de Roy. No fue hasta este momento que el demonio de alto rango opuesto se dio cuenta de que este perro infernal titán en realidad tenía un dueño, por lo que rápidamente retiró la mirada, apretó el puño y se golpeó el pecho. Mi nombre es Graul, el maestro de perros y maestro domador de bestias bajo el soberano Cabelet. ¿De dónde es? Aunque Roy no liberó toda la presión de su poder mágico, todavía era mucho más fuerte que Graul. Graul inmediatamente sintió esto. Además, Roy dirigía muchas más tropas que él, así que cuando preguntó, subconscientemente tenía una pizca de respeto. Mi nombre es Osiris. Acabo de escapar de una foca. Roy respondió. Roy sintió que la sugerencia de Julia era excelente. Los magos de Bracada diseminaron a Roy como un poderoso demonio que escapó de un sello. Dijeron que las llamadas Dragon Vals eran simplemente mentiras creadas por el demonio para que pudiera escapar. Esta declaración fue, por supuesto, un método para que los Bracadan se justificaran, pero Roy la usó directamente. ¿De verdad? Graul se quedó atónito por un momento, pero inmediatamente aceptó las palabras de Roy. En los últimos miles de años, hubo muchos demonios Sheok que habían sido sellados. En términos generales, dado que el enemigo los selló, solo significaba que los demonios eran poderosos. Como no podían matarlos, solo podían sellarlos. El poder que Roy mostraba ahora era uno de los mejores entre los demonios de alto rango. ¿No era razonable que un demonio así fuera sellado? ¿Su excelencia Osiris vino a Eofol para regresar a Sheog? Preguntó Graul. ¿O planeas usar una puerta del abismo para regresar al abismo? ¿Quién está a cargo de Eofol ahora? Roy fingió preguntar. He estado sellado durante demasiado tiempo. Después de salir, descubrí que todo había cambiado. Es su excelencia Sharon, un demonio de alto rango. Dijo Graul. Es el comandante del ejército designado personalmente por el soberano Kabelet. ¿Oh? ¿Dónde está el soberano Kabelet? Preguntó Roy. ¿El soberano Kabelet todavía está en Sheog? Dijo Graul en un tono deprimido. Esta maldita prisión no es fácil de romper. Roy ciertamente sabía lo que Graul quería decir. De hecho, el llamado Sheog era un espacio alternativo especial dentro del planeta. Los demonios lo consideraban una prisión y una jaula, más que un hogar. El verdadero hogar de los demonios estaba en el abismo. De hecho, al principio, los demonios habían llegado a este mundo debido al dragón del caos, Urgash. Sin embargo, después de que el dragón del orden, Asa, derrotara a Urgash, los demonios no regresaron al abismo sino que se escondieron en este mundo. Según los registros históricos que Roy había encontrado en varias bibliotecas durante este período de tiempo, los demonios fueron sellados en Sheog por el séptimo dragón Sarelam porque lanzaron la primera invasión de demonios, conocida como las guerras del fuego, durante el 28, cuadragésimo año del séptimo dragón. Los demonios sellados en Sheog eran indudablemente extremadamente poderosos, pero debido a que estaban sellados, ya no podían regresar al abismo. En algunas historias no oficiales registradas por demonios, habían especulado que esto podría deberse a que Sarelam había transferido las marcas ouroboros de los demonios y las había injertado en el espacio Sheog cuando las selló. La razón por la que los demonios podían viajar a los mundos infinitos y regresar era por las marcas de ouroboros dadas por las puertas del abismo. Una vez que estas marcas fueron transferidas, los demonios no pudieron regresar al abismo. Ahora, los demonios Sheog sólo pudieron escapar cuando el sello se debilitó durante los eclipses lunares. Sin embargo, la barrera de sellado evitó que algunos demonios demasiado poderosos salieran por el momento. Y los demonios que escaparon sólo podían pensar continuamente en formas de convocar a sus compañeros del abismo para formar un ejército. Estos compañeros recién convocados, naturalmente, no estaban restringidos por el sello de Sheog. ¡Qué pena! Roy suspiró superficialmente. Ya que no puedo ver al soberano Kabelet, llévame a ver a Sharon primero. Graul se sintió un poco incómodo. Puedo, pero tengo una misión ahora. ¿Qué misión? Preguntó Roy. Recientemente, ha aparecido un grupo de elfos oscuros en Eofol. Atacan constantemente a nuestro ejército, por lo que su excelencia Sharon nos ordenó capturar tantas de estas ratas como fuera posible y enviarlas a Urecal. Graul explicó. Urecal es actualmente la capital del reino de Eofol. Su excelencia Sharon está allí, y necesita a estos elfos oscuros para llevar a cabo el ritual de sacrificio. ¿Sacrificio? El corazón de Roy se conmovió. Sí, no sólo estos elfos oscuros. Los héroes comandantes de las otras ciudades están haciendo todo lo posible para recolectar criaturas vivientes. Graul se rió. No importa de qué raza sea, siempre que se atrevan a entrar en Eofol, serán capturados. Ya que necesitamos tantos sacrificios, ¿por qué no enviamos un ejército para invadir? Preguntó Roy. No, su excelencia Sharon ha dejado en claro que debemos mantener un perfil bajo recientemente. Graul no tuvo dudas y explicó. Este ritual de sacrificio se refiere al plan del soberano Cabelet. Si despertamos la vigilancia de las otras razas y ellas interfieren, haciendo que el plan fracase, será un crimen atroz. ¿Qué tipo de ritual de sacrificio es? ¿Por qué es tan importante? Preguntó Roy. Jaja. Graul quería decirlo, pero se detuvo a tiempo. ¿Qué es exactamente? Cuando vea a su excelencia Sharon, podría decírselo. Bueno. Roy no pudo seguir preguntando. Pero si quieres cazar a esos elfos oscuros, no necesitas ir. Ya están en un gran problema ahora. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Graul preguntó confundido. ¿Los encontraste? No solo los encontré, sino que también atacaron a mi ejército. Roy se burló. Así que les di un regalo, un regalo llamado plaga. Ahora que los elfos oscuros están maltratados y no pueden cuidar de sí mismos, incluso si quieres cazarlos, probablemente no podrás atraparlos por ahora. Llevame primero a Urecal. Esto Graul estaba un poco indeciso, pero miró a Fatiger al lado de Roy y asintió con la cabeza. Pero su excelencia Osiris, espero que pueda aceptar una condición. ¿Puedo tener un buen intercambio con tu titán Ejound? Roy miró a Fatiger y asintió. Seguro. Podía decir que, dado que Graul se llamaba a sí mismo el maestro de perros y un maestro domador de bestias, parecía gustarle mucho los perros del infierno. Quería comunicarse con Fatiger porque quería ver si podía obtener el favor de Fatiger y luego hacer que Fatiger se emparejara con sus Ejounds. Sin embargo, Roy confiaba en la lealtad de Fatiger. Graul probablemente iba a desperdiciar sus esfuerzos. Capítulo 292 Maestro del Tigre Gordo. Aunque los demonios en el mundo Asan también tenían luchas entre facciones, no implicaban a Roy por ahora. Por lo tanto, Graul dio la bienvenida a la llegada de Roy. Los demonios de alto rango en su mayoría podían comunicarse por igual, especialmente antes de que sus respectivos intereses fueran dañados. En el camino, Graul charló con Roy, y después de darse cuenta de que ningún elfo oscuro los estaba acosando, se asombrió aún más y le preguntó a Roy cómo había sometido a estos molestos asesinos. Cuando se estaba comunicando con Roy, su tono era muy respetuoso. Era un típico demonio de guerra, del tipo que dependía de sus músculos para comer. Pero durante las conversaciones, Roy descubrió que este tipo no era imprudente y había estado preguntando en secreto sobre los orígenes de Roy. Roy todavía decía lo mismo, que estaba sellado en ese entonces. Además, usó la identidad de Raffaro y dijo que fue sellado durante las guerras de los antiguos. Esta excusa sorprendió a Graul. Si fue realmente durante las guerras de los antiguos, habría sido hace mucho tiempo. Graul se sintió aliviado. Era normal que no hubiera oído hablar del nombre de Roy desde que sucedió hace tanto tiempo. Al mismo tiempo, Roy había estado tratando de averiguar de qué se trataba el ritual de sacrificio que Graul había mencionado. Pero parecía que Graul no estaba muy claro. Él era sólo un héroe demonio ordinario de alto rango. Sabía un poco de la situación, pero no mucho, por lo que no podía decir para qué era. Además, este tipo todavía tenía la conciencia de mantener el secreto, por lo que Roy no pudo averiguar nada de él. Bajo la dirección de Graul, Roy y los demás no fueron a la ciudad donde se quedó Graul. En cambio, siguieron adentrándose más en Eofol y hacia Urecal. Debido al gran número de explosiones para construir ciudades, el medio ambiente en Eofol se había visto gravemente dañado. La tierra negra que quedaba del magma que fluía estaba por todas partes, y el aire sofocante estaba lleno del olor a cre del azufre. En tal ambiente, era muy difícil para otras especies sobrevivir. La mayoría de los que estaban aquí eran monstruos mutados. Este entorno también fue una de las razones por las que las otras razas no pudieron conquistar Eofol. Incluso si sabían que los demonios habían establecido un país en la superficie y que los demonios eran una inmensa amenaza, estaban indefensos ya que las distintas razas no estaban unidas. Por lo tanto, sólo podían limitar a los demonios y no eliminarlos realmente. Después de viajar durante más de una semana, Graul ya no estaba preocupado por los ataques de los asesinos elfos oscuros. A los elfos oscuros del clan Shadowbrand probablemente les resultaría difícil adentrarse demasiado en Eofol, incluso sin que el virus de de Roy les causara problemas. Durante este tiempo, Graul fue a cuidar a Fatiger la mayor parte del tiempo. Por supuesto, también sabía que Fatiger era la mascota y subordinada de Roy, por lo que no se atrevió a tener ninguna idea sobre Fatiger y quería secuestrarlo ni nada por el estilo. Pero no sin razón se le conocía como el maestro de los sabuesos. Parecía amar mucho a los demonios como a los perros del infierno. Al igual que los amantes de los perros entre los humanos, Graul estaba enamorado de los perros del infierno. Tenía un gran ejército de perros del infierno de tres cabezas debajo de él, que había entrenado por sí mismo. Estos perros del infierno de él y te eran muy leales a Graul. Bajo su mando, estos perros del infierno no tenían miedo y podían destrozar a cualquier enemigo por él. El enorme cuerpo de Fatiger era excepcionalmente raro entre toda la raza y Yound. Además, Fatiger tenía alas de demonio que otros perros del infierno no tenían. Se podría decir que Fatiger era un perro super volador a los ojos de Graul. Por eso también estaba tan emocionado. Había estado tratando de entender por qué Fatiger se había vuelto así. Después de obtener el permiso de Roy, Graul cortó con cuidado algunos de los cabellos de Fatiger con su guadaña. Estos cabellos le costaron mucho esfuerzo porque cada uno de ellos era tan duro como el acero. Leer en tu novela Ligeracom. Roy no le impidió investigar porque sabía que Graul no podría estudiar nada en absoluto. La mutación de Fatiger fue del sistema. Pero al ver su expresión enamorada, los ojos de Roy se movieron rápidamente y fingió decirle casualmente que a Fatiger le gustaba comer carne de dragón. Solo esta oración hizo que Graul prestara atención. Le dijo a Roy que cuando los demonios detonaron volcanes en Eofol, habían descubierto varios dragones de lava salvajes viviendo en ellos. Los demonios no molestaron a estos poderosos dragones de lava por el momento. Recordó que había uno de camino a Urecal. Roy hizo algún comentario sobre este tema, así que Graul solo pudo traer a sus tropas para cazar un dragón solo. Cuando regresó, realmente trajo de vuelta el cadáver de un gigantesco dragón de lava adulto. Sin embargo, Graul parecía haber pagado un precio inmenso por cazar a este dragón de lava salvaje. Cientos de sus perros infernales de élite habían muerto y también estaba cubierto de heridas. Como su nombre lo indica, los dragones de lava eran dragones a los que les gustaba vivir en el magma. A diferencia de los dragones rojos, a los dragones de lava les gustaba empapar todo su cuerpo en magma, por lo que solo se podían encontrar en las profundidades de los volcanes. Las alas de estos dragones se habían degenerado por completo y no podían volar en absoluto. Pero, en consecuencia, habían desarrollado una capacidad defensiva que excedía con creces la de los dragones ordinarios. En la superficie de sus cuerpos había conchas de magma incomparablemente duro, y estas conchas se habían fusionado por completo con sus escamas de dragón y no se podían quitar. Además, también mantuvieron altas temperaturas, y era un escudo de magma natural. Podían exhalar el aliento de un dragón de lava, y su letalidad era extraordinaria. También tenían cuerpos y peso gigantescos. Cuando un dragón de lava adulto se puso de pie, probablemente tenía entre 7 y 8 pisos de altura. Eran dragones extremadamente poderosos. Como, Graul no tenía la magia del dragón Slayer de Roy, por lo que debe haber sido increíblemente difícil para él derrotar a un dragón de lava tan poderoso. La muerte de los Ejouns de élite que había entrenado personalmente le hizo sentir inmensamente dolorido. Pero para Fatiger, todavía no dudó en completar la caza del dragón y trajo de vuelta a este dragón de lava. Roy se sorprendió cuando vio su apariencia miserable. Sintió que probablemente se sentiría conmovido si fuera Fatiger. Estaba tratando a Fatiger como a un maestro. Desafortunadamente, Fatiger no tenía corazón. Solo reconoció a Roy como su maestro, por lo que no le importaba cuánto Graul se había sacrificado para obtener su favor. Cuando Fatiger vio al dragón de lava, su saliva fluyó y frotó su cabeza contra Roy, pidiéndole a Roy que le hiciera un festín. Los dragones de lava estaban en su mayoría en estado de magma y no tenían muchas partes comestibles. Esto fue algo que Roy solo descubrió cuando manejó al dragón de lava. En particular, cuando se despojaron de los músculos rojos ardientes del interior, todavía emitían altas temperaturas. No había necesidad de cocinar tal carne de dragón en absoluto. Podrían comerlo directamente. Roy lo probó y descubrió que la carne del dragón de lava estaba picante. El sabor a quemado en su boca no necesitaba especias en absoluto. Fatiger se enamoró en el momento en que dio el primer bocado. Un dragón de lava que pesaba decenas de toneladas solo tenía unas pocas toneladas de partes comestibles. Bajo la devoción de Fatiger, no duró más de 5 minutos. Después de comer, miró a Graul con nostalgia, queriendo decir, ¿estás comiendo más? Graul se estremeció bajo la mirada de Fatiger. Quería llorar pero no tenía lágrimas. Aunque los demonios de alto rango generalmente no tenían problemas para lidiar con dragones, aún dependía de qué tipo de dragones fueran. Un dragón de lava adulto le había costado mucho, así que, ¿cómo podría soportar algunos más? Afortunadamente, Graul no hizo nada inútil. Después de que Fatiger se comió al dragón de lava, fue testigo del proceso de evolución de Fatiger. Su piel pronto comenzó a brillar de color rojo oscuro y emitir una temperatura alta. Su cuerpo estaba en un estado similar al del dragón de lava. Su piel con escamas de dragón mostró gradualmente el efecto de la piel de roca de magma del dragón de lava. Además, para su cabeza que podía respirar llamas, la temperatura de las llamas que arrojaba aumentó considerablemente. Roy había descubierto ahora que Fatiger a menudo se beneficiaba después de devorar a estas poderosas criaturas. Parecía ser capaz de absorber algunas de las ventajas de las criaturas que devoraba para evolucionar. Para ser honesto, Roy no esperaba tanto cuando estableció sus atributos. Este era todo el sistema que lo cuidaba. El efecto de esta evolución hizo a Graul extremadamente emocionado. Sintió que el precio que pagó realmente valió la pena. Creía firmemente que Fatiger era un perro del infierno raro en el abismo y tenía líneas de sangre nobles, por lo que en el tiempo siguiente, alentó constantemente a sus perros del infierno o hembras a encontrar formas de acercarse a Fatiger. Planeaba tomar prestada su semilla. Pero el problema era que Fatiger ahora era demasiado grande. Incluso si realmente tuviera esa intención, estas hembras del infierno ordinarias no podrían aceptarlo en absoluto. Se lamentaron tan pronto como presionó. Este problema hizo que Graul sintiera que se estaba golpeando la cabeza contra la pared. Después de unos cuatro días, una colosal ciudad demoníaca apareció frente a todos. Finalmente habían llegado a Urecal, la capital de Eofol. Al mirar la ciudad, Roy no pudo evitar sonreír siniestramente. Sharon, he venido a buscarte. Me pregunto si podrás reconocerme. Capítulo 293 Un saludo. Urecal era una ciudad demoníaca construida sobre un volcán masivo. A lo largo del suelo negro que aún exudaba a altas temperaturas y humo espeso y tóxico, un ancho río de magma fluía lentamente a lo largo de la ladera de la montaña. Este río parecía haber sido guiado deliberadamente, formando anillos que rodeaban toda la montaña. En el magma que se mueve lentamente, las burbujas estallan de vez en cuando, como si el magma de este río nunca se enfriara. Los diversos edificios construidos en la ciudad demoníaca cubrían completamente la cima de toda la montaña, extendiéndose hacia arriba en forma de terrazas. Aunque este método de construcción tridimensional no parecía grande, su volumen era bastante grande. Después de cruzar el foso de magma, era la puerta de Urecal. La puerta de la ciudad tenía más de 20 metros de altura y había una feroz cabeza de demonio grabada en ella. Después de que Graul gritó en voz alta debajo de la puerta de la ciudad por un tiempo, un chasquido ensordecedor vino de la puerta de la ciudad. Se abrió lentamente y la feroz cabeza del demonio se partió en dos. Después de que se abrió la puerta, Roy miró hacia la parte superior derecha de la puerta y encontró cientos de demonios fuertes de cuernos largos empujando una rueda enorme. La rueda tenía una cadena gruesa envuelta alrededor, que era el mecanismo para abrir la puerta. Después de entrar a la ciudad, lo que vio fue un mundo de oscuridad y rojo fuego. No sólo se utilizó el magma del volcán masivo como foso, sino que también se introdujo en la ciudad para crear un entorno parecido al abismo. A pesar de que Giovanni y los vampiros eran no muertos, este ambiente cálido les resultaba insoportable. Los edificios de la ciudad estaban bastante ordenados, pero los demonios que correteaban eran un desastre. A menudo veían a los demonios peleando y mordiéndose entre sí. Había una inmensa cantidad de demonios en esta ciudad de Urecal. Según Graul, había más de un millón aquí. A pesar de que la ciudad era enorme, todavía parecía muy concurrida con tantos demonios en uno. Ciudad. Cuando Roy y su ejército entraron en la ciudad, naturalmente atrajeron la atención de los demonios aquí. Después de todo, esta era la sede de los demonios, y los demonios odiaban y condenaban al ostracismo a las criaturas de otras razas. En el ejército de Roy, no sólo había demonios, sino que también había muertos vivientes y zombies, especialmente los dos tipos gigantes, Factiger y Raffaro. Eran muy llamativos. Factiger estaba bien, ya que parecía un perro del infierno de tres cabezas. Esta aparición al menos hizo que los demonios lo trataran como uno de su clase. Pero los demonios provocaron a los no muertos como Raffaro, Cassandra y Giovanni. En el camino hacia adelante, algunos demonios de bajo rango a ambos lados del camino le enseñaron los colmillos a Raffaro y a los demás, y de sus gargantas salieron rugidos bajos. Los demonios de rango medio seguían agitando sus armas, pareciendo ansiosos por intentarlo. Estas provocaciones de los demonios enfurecieron a Raffaro y Giovanni, pero no se atrevieron a responder cuando vieron que los demonios los rodeaban. Sólo podían seguir a Roy con la cabeza baja. Roy sabía que esta era la naturaleza de los demonios, por lo que Raffaro y los demás sólo podían lidiar con eso. Roy no le prestó atención, pero inesperadamente, los demonios parecían haber entendido mal su significado. Cuando descubrieron que ningún demonio iba a defenderlos, en realidad consideraron a Raffaro y a los demás como cautivos. Antes de leer en tu novela Ligeracom, de hecho, los héroes demoníacos que participaron en la guerra exterior también obtendrían algunos cautivos de vez en cuando. Si estos cautivos fueran criaturas vivientes, a menudo serían devueltos como sacrificios. Aunque los cautivos no muertos eran raros, no era como si no hubiera ninguno. Dado que estaban cautivos, su estado era naturalmente bajo. Con la cruel personalidad de los demonios de la ciudad, naturalmente tenían que jugar un poco. No se sabía quién lo inició, pero un grupo de demonios de bajo rango atacó. Corrieron hacia las tropas de no muertos de Cassandra y usaron rocas y garras como armas para atacar a los no muertos. Entre las tropas de muertos vivientes lideradas por Cassandra, había un grupo de varios cientos de soldados esqueleto. Estos soldados esqueléticos fueron los primeros en tener mala suerte bajo el asalto de los demonios. No pudieron resistir en absoluto cuando los demonios de bajo rango los desgarraron en innumerables huesos rotos. Después de desmantelar a los soldados esqueléticos, los demonios de bajo rango saltaron con orgullo y pisotearon estos huesos rotos, pareciendo que se estaban divirtiendo. Roy caminaba al frente con Graul. Después de escuchar la conmoción detrás de él, se dio la vuelta y vio esta escena. Estaba furioso. No le importaba si esto era un juego para los demonios o no, pero sabía que ahora era un demonio que venía a buscar refugio. Si se tragaba su ira ahora, los demonios de la ciudad definitivamente lo mirarían con desprecio. La fuerza, el estatus y el rostro eran el capital que necesitaban los demonios poderosos. Roy no sabía si alguien estaba instigando a estos demonios desde atrás, pero de todos modos, solo necesitaba luchar. Tomar represalias. Córtelos hasta la muerte. Roy rugió. Casandra ya estaba esperando las órdenes de Roy. Al escuchar el rugido de Roy, inmediatamente ordenó a sus caballeros de la muerte que atacaran. Cientos de caballeros de la muerte salieron del silencio. En un abrir y cerrar de ojos, montaron sus esqueletos de caballos de guerra y se precipitaron hacia el grupo de demonios de bajo rango. Levantaron sus espadas con un poderoso poder oscuro y cortaron inexpresivamente. La sangre púrpura salpicó y los gritos de los demonios de bajo rango iban y venían. En solo seis segundos, cientos de ellos fueron pirateados y asesinados. Aunque los caballeros de la muerte no jugaron mucho papel en las batallas anteriores, fue porque Roy, Julia y los demás eran demasiado poderosos, por lo que no pudieron actuar. De hecho, los caballeros de la muerte siempre habían sido el principal poder de combate de los no muertos en las batallas de este mundo. Eran poderosos no muertos de alto nivel, y cortaron a los demonios ordinarios de bajo rango como cortar hierba. No hubo emoción, ni piedad, solo pura intención asesina. Después del ataque de los caballeros de la muerte, los demonios de bajo rango en el camino sufrieron grandes bajas. Al ver que los demonios de rango bajo eran atacados, los demonios de rango medio, que habían planeado ver la diversión, se enojaron. Corrieron hacia adelante con sus armas, preparándose para matar a los caballeros de la muerte. Pero en este momento, Roy arrojó una bola negra de relámpagos. Esta bola de rayo se estrelló rápidamente contra los demonios de rango medio. Un fuerte trueno retumbó y luego explotaron innumerables arcos negros de relámpagos. Revelaron su poder mientras se lanzaban hacia los demonios de rango medio. Cada demonio de rango medio golpeado se crispó y colapsó instantáneamente en el suelo, todo negro y con espuma por la boca. Ninguno de ellos pudo soportarlo. El ataque de Roy eliminó directamente a los 300 demonios de rango medio en esa área. Aunque no los mató, los demonios de rango medio todavía se sorprendieron cuando vieron una magia tan poderosa. Miraron a Roy con miedo. Roy resopló acertadamente y de repente abrió sus dos pares gigantes de alas de demonio. La poderosa presión del poder mágico se extendió instantáneamente por toda la escena, no sólo cubriendo toda el área de la puerta de la ciudad, sino que también se extendió rápidamente para envolver a todo Urecal. Esta vez, Roy liberó completamente su presión de poder mágico. Bajo su formidable poder mágico, el aire de toda la ciudad temblaba y las diminutas partículas de piedra del suelo flotaban lentamente en el aire. Los demonios de bajo rango gimieron y gritaron de horror. Se abrazaron la cabeza y se tumbaron en el suelo, temblando. Aunque los demonios de rango medio aún podían estar de pie, sus rostros estaban mortalmente pálidos y a punto de vomitar. Incluso los demonios de alto rango convocados por Roy se sentían extremadamente pesados e incómodos. Pero la diferencia era que estos demonios de alto rango miraban a Roy con ojos brillantes. Fueron convocados por Roy y fueron considerados sus socios, pero antes no sabían realmente cuán fuerte era Roy. Después de sentir el vasto poder mágico de Roy, se dieron cuenta de que habían encontrado un tesoro. Roy ya estaba flotando en el aire. Por encima de él, en el cielo sobre Urecal, las nupes negras formadas por ceniza volcánica se agitaban lentamente, formando un inmenso vórtice negro. Sin duda, el centro del vórtice apuntaba a Roy. Al menos el 90% de los más de un millón de demonios en la ciudad estaban aterrorizados bajo la presión de Roy. Su excelencia Osiris, por favor cálmese. El grito de Graul llegó desde abajo. Aunque llevaba un casco, su rostro estaba lleno de sudor frío debajo. También era un demonio de alto rango, pero sentía que la disparidad entre él y Roy era demasiado grande. Sin embargo, tenía que detener a Roy. Después de todo, este era Urecal. Si Roy matara imprudentemente a otros demonios, definitivamente enojaría al soberano Cabellet. Su excelencia Osiris, por favor retire su poder mágico. Graul dijo respetuosamente. Espero que no te rebajes a estos malditos idiotas. Transmitiré órdenes para que se contengan. Roy resopló con frialdad. Sabía cuándo detenerse. Dobló las alas, aterrizó en el suelo y le dijo sombríamente a Graul. No se equivoque. Aunque soy un demonio, no significa que deba unirme al campamento de Sheok. Mi ejército sigue siendo mi ejército, no tu ejército de Sheok. Así que no ataquen a mi gente sin permiso, incluso si no están muertos. Entendido. Entiendo. Graul asintió. Los restringiré. Con eso, Graul giró la cabeza y rugió airadamente a los demonios de la ciudad. Vuelve a tus guáridas. Malditos idiotas. Los demonios de rango bajo y medio inmediatamente gritaron horrorizados y huyeron en todas direcciones cuando escucharon esto. Después de un tiempo, la escena quedó en silencio, dejando solo cientos de cadáveres y sangre. Al ver esta escena, Roy asintió con satisfacción. Justo cuando estaba a punto de seguir a Graul a la ciudad, el suelo no muy lejos frente a él explotó repentinamente, y una enorme columna de llamas apareció de la nada. Este pilar de llamas ardientes llevó un calor feroz y se disparó directamente al cielo. Pero aún no había terminado. Poco después, varios pilares de llamas similares aparecieron en el suelo frente a ellos. Estos pilares no duraron mucho y desaparecieron rápidamente. Pero después de que se disiparon, aparecieron varias figuras en el lugar donde se habían levantado los pilares de llamas. El líder era un demonio alto con piel roja ardiente y un par de cuernos de demonio en forma de espada. En el momento en que vio esta figura, los ojos de Roy se iluminaron. Este demonio alto no era otro que Sharon. Sharon llevaba armadura y tenía una capa larga en la espalda. Detrás de él había un grupo de héroes demoníacos de alto rango, todos ellos en diferentes formas. Una vez que apareció, Sharon vio por primera vez a Graul, luego desvió su mirada hacia Roy. Roy lo había estado mirando, por lo que, naturalmente, vio la espesa duda en sus ojos e inmediatamente se dio cuenta de que Sharon realmente no podía reconocerlo. ¿Quién eres tú? Sharon levantó la barbilla y dijo con arrogancia. ¿Fuiste tú quien liberó la presión del poder mágico hace un momento? Claramente, el poder mágico desenfreñado de Roy alarmó a todos los héroes demoníacos de la ciudad, y no pudieron reconocer esta extraña presión de poder mágico, por lo que todos decidieron comprobarlo. Mientras Sharon observaba a Roy, Roy también lo estaba observando. Roy descubrió que era mucho más fuerte que antes. Al menos en términos del poder mágico que estaba emitiendo ahora, no era mucho peor que Roy. Por lo que parece, después de ser asesinado por los dragones una vez, Sharon había trabajado duro. O tal vez realmente obtuvo enormes beneficios del señor demonio Cabellet. Roy respondió a la ligera a la pregunta de Sharon, no te sorprendas. Solo te estaba saludando casualmente. Capítulo 294 La vida del demonio es como un drama, todo depende de las habilidades de actuación. Esto fue una demostración. Sí, Roy sabía muy bien que como demonio extranjero, si quería llamar la atención, tenía que mostrar su fuerza. Entre los demonios, generalmente no era factible actuar como un cerdo para comerse un tigre. Los demonios solo reconocerían y respetarían a aquellos más fuertes que ellos. Si se desempeñaba mal, entonces lo que le esperaba era desprecio, desprecio y esclavitud. Claramente, Roy había logrado su objetivo. Los héroes demoníacos de alto rango miraron a Roy con miedo reeducado. No se atrevieron a mostrar ningún enfado ante el arrogante saludo de Roy. Incluso Sharon se sorprendió porque podía sentir que la presión de poder mágico que Roy liberó parecía ser un poco más fuerte que la suya. Sharon evaluó a Roy y le preguntó. Excelencia, ¿quién es usted? Mi nombre es Osiris. Roy respondió. Y dos de mis seguidores, Fallen Ángel Julia y Sucubus Venia. Tan pronto como escuchó el nombre de Roy, Sharon obviamente se sorprendió y entrecerró los ojos. Osiris era un nombre que Sharon nunca olvidaría. En los últimos cientos de años, desde que creció de un pequeño demonio, nunca había sufrido una pérdida tan grande. Era un demonio de alto rango de élite digno, pero había sido engañado por un demonio de bajo rango e incluso murió una vez. Este tipo de estupidez era imposible de ocultar. Se podría decir que Sharon era ahora el hazmerreir del abismo. La razón por la que no escatimó esfuerzos en preguntar por Roy en el abismo fue para eliminar su humillación. La humillación de los demonios solo podía eliminarse con la sangre de los enemigos. Si Sharon no matara al demon Osiris, entonces otros demonios usarían esto para burlarse de él por el resto de su vida. Justo como ahora. Cuando los héroes demoníacos de alto rango detrás de él escucharon a Roy decir su nombre, no pudieron evitar quedarse atónitos por un momento antes de mirar a Sharon con extrañeza. ¿Es el mismo nombre? Los ojos de Sharon brillaron cuando miró a Roy. Las garras demoníacas debajo de la capa ya se habían cerrado en puños. El nombre de los demonios proviene de cuando nacieron. Sus nombres fueron heredados de sus padres e incluso de las generaciones anteriores, por lo que los verdaderos nombres de los demonios solían ser muy largos. En tales circunstancias, las posibilidades de tenerlos mismos eran relativamente altas. Cuando los demonios anunciaban sus nombres al mundo exterior, solo usaban uno de sus nombres, lo que generaba nombres duplicados. Por eso Sharon no podía estar seguro. En su impresión, ese pequeño y extraño demonio de Osiris solo había estado vivo durante unos años. Incluso si no muriera en el abismo, solo ascendería a demonio de rango medio en el mejor de los casos. Además, el poder que Roy mostraba ahora era seriamente inconsistente con ese pequeño demonio. Leer en tu novela Ligera Com. Cuando Roy dijo su nombre, no miró deliberadamente a Sharon. Parecía indiferente como si nunca lo hubiera visto antes. Al ver la expresión de duda de Sharon, Roy frunció el ceño y dijo con tristeza. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con mi nombre? ¿Por qué me miras así? ¿O has oído mi nombre antes? Está bien, demonos Iris Sharon volvió a sus sentidos. ¿De dónde es? ¿El abismo? ¿Quién te llamó? Antes de que Roy pudiera responder, Graul, que no se había atrevido a decir nada, finalmente aprovechó la oportunidad y presentó. Su excelencia Sharon, Osiris es un demonio que fue sellado durante las guerras de los antiguos, y escapó no hace mucho. ¿De verdad? Esta declaración sorprendió a Sharon. Graul, un héroe demonio de alto rango, solo se había unido al campamento demoníaco no hace mucho, y su estatus no era muy alto. De lo contrario, Sharon no lo habría dejado salir a patrullar. Fue precisamente porque no se había unido por mucho tiempo que Graul no sabía sobre el tonto asunto de Sharon, a diferencia de los demonios detrás de Sharon, que habían estado con él durante mucho tiempo. Entonces, después de escuchar el nombre de Roy, no tuvo ninguna reacción. En cambio, se sintió emocionado de poder traer de vuelta a un poderoso demonio para ayudar a Sharon, por lo que mencionó deliberadamente la identidad de Roy, con la esperanza de atraer la atención de Sharon. Incluso estaba ansioso por saber qué tipo de recompensa le daría Sharon. En este momento, Roy abrió la boca. He estado sellado durante demasiado tiempo. Si no fuera por esos estúpidos magos ratones de biblioteca de Bracada, no habría podido escapar de mi apuro tan rápido. Entonces, para agradecerles, destruí directamente una de sus ciudades después de escapar. Bien, esa ciudad parece llamarse Ulambus. Puedes comprobarlo. Al escuchar esto, un héroe demonio detrás de Sharon quedó atónito por un momento antes de susurrarle el oído de Sharon. Sharon asintió mientras escuchaba. Por la narración de este héroe demonio, supo que lo que dijo Roy era cierto. Aunque Sharon y su ejército de demonios habían estado escondidos en Eofol y no habían salido, todavía tenían la colección de inteligencia correspondiente. Fue solo un poco lento. Roy ya había destruido a Ulambus durante mucho tiempo, pero esta información llegó a Eofol no hace mucho. Aunque ha pasado mucho tiempo, sigo siendo un demonio, así que después de obtener información sobre ti en Ulambus, crucé el desierto de la muerte y llegué a Eofol. Roy continuó. Pero me encontré con un nigromante que me molestaba en el camino, así que cuando salí del desierto de la muerte y llegué a la fortaleza de Dendera en la frontera, lo maté a él y a los defensores de Dendera. ¿Qué? ¿Destruiste la fortaleza de Dendera? Un héroe demonio detrás de Sharon gritó sorprendido. ¿Es verdad lo que dijiste? ¿Cómo es posible que los demonios de Eofol no supieran sobre la fortaleza de Dendera y la fortaleza de Adlan? Estas dos fortalezas estaban firmemente pegadas a la salida norte de Eofol. Los demonios habían discutido más de una vez que la próxima vez que quisieran invadir el continente de Heratia, primero tenían que deshacerse de estas dos fortalezas. Pero estas dos fortalezas tenían numerosas tropas y sólidas defensas. No sería fácil para los demonios derrotarlos. Pero ahora, ¿se enteraron de que la fortaleza de Dendera realmente se había asentado? No solo la fortaleza de Dendera, sino que también destruí la fortaleza Adlan. Roy mintió entre dientes. La fortaleza Adlan fue destruida por la marea de animales zombies frenéticos, pero Roy no dudó en tomar el crédito por sí mismo. Los demonios se sorprendieron aún más. Sharon preguntó dubitativo. ¿Es cierto lo que dijiste? ¿Puedes comprobar? Roy asintió afirmativamente, pero luego frunció el ceño. Pero tu inteligencia está muy atrasada. Es simplemente algo que sucedió en la frontera. ¿Han pasado unos días y todavía no lo sabes? Un héroe demonio dijo torpemente. No hemos prestado atención a la situación de esas dos fortalezas durante este tiempo. Graul se destacó en este momento y asintió. De hecho, su excelencia Osiris. Al igual que cuando me conociste, estamos siendo acosados por los elfos oscuros y no podemos desviar nuestra atención para preguntar sobre la situación. Entonces no tienes que preocuparte ahora. Roy fingió estar molesto, pero luego dijo con entusiasmo. Ya destruí estas dos fortalezas. ¿Cuándo comenzará la próxima invasión? No puedo esperar a cosechar almas. El grupo de héroes demoníacos en la parte de atrás se miró el uno al otro. Inesperadamente, este tipo que también se llama Osiris es un maníaco de guerra. Durante la conversación de Roy, Sharon no dijo nada. Para ser honesto, todavía estaba un poco perplejo, por lo que había estado observando a Roy cuidadosamente, queriendo encontrar algunos rastros familiares de él. Sin embargo, la apariencia de Roy había cambiado desde que era un demonio de bajo rango. Su piel una vez roja ardiente se había vuelto azul pálido debido al despertar de la línea de sangre del demonio helado. No solo las alas de demonio detrás de él se convirtieron en dos pares, sino que también tenían muchas runas de demonio. Era absolutamente imposible para Sharon encontrar las mismas partes que el demonio de bajo rango Osiris en su impresión. A menos a menos que Roy usara Bloodlust frente a él. Después de todo, Sharon había muerto bajo la habilidad Bloodlust de Roy. Siempre recordaría la luz roja de los dragones y la música de fondo gritando. Oye. Mientras Sharon pensaba, Roy de repente dijo con tristeza. Maldita sea, ¿quién eres tú? Te dije mi nombre de demonio, pero no nos conocemos. ¿Tienes algo en mi contra? Sharon se quedó un poco sin palabras, pero aún así se presentó. Los héroes demoníacos detrás de él también avanzaron y le dijeron a Roy sus nombres. Después de conocerse, Roy preguntó. Está bien, su excelencia Sharon, ya que ahora es el líder del campamento de demonios, ¿cómo va a organizarnos a mí y a mi gente? Sharon miró a Roy y al ejército detrás de él. Los demonios ordinarios eran fáciles de tratar, pero Roy no solo era un demonio de alto rango, sino que también traía muchas existencias poderosas. El colosal dragón espectral y el extraño perro del infierno de tres cabezas hicieron que Sharon se diera cuenta de que se trataba de un ejército poderoso. Esto hizo que Sharon tuviera que tener cuidado al hacer arreglos. Con la fuerza de Roy, tenía que darle un estatus más alto. De lo contrario, si Roy no estaba satisfecho, podría irse con su ejército. Eso sería una pérdida para los demonios. Pero en este momento, los ojos de Sharon se posaron en venía detrás de Roy. No prestó mucha atención a la presentación de Roy en este momento, pero de repente recordó. No pudo evitar entrecerrar los ojos. Espera, ¿tu sucubo se llama venía? Así es. Roy asintió. Se unió a mí cuando ataqué la fortaleza de Dendera. Maldición. Tienes una hermana llamada Viara. Sharon miró a Venía. Así es. Venía levantó la barbilla con orgullo. Viara es mi hermana. Pero no tienes que preocuparte. La mataré pronto. Con el recordatorio de Sharon y la admisión de Venía, los otros héroes demoníacos miraron a Venía con sorpresa. Por supuesto, habían oído a Viara mencionar que tenía una hermana. No hace mucho, Viara había enviado en secreto una información para decirles que su hermana se había escapado y les pidió que la ayudaran a encontrarla y pensaran en formas de matarla. Los héroes demoníacos no se lo tomaron en serio antes, y no esperaban encontrarla aquí. Lo que hizo que todos se sintieran más incómodos fue que Venía se había unido al démon Osiris. En otras palabras, si aceptaban al démon Osiris, tenían que aceptar a Venía. Pero, ¿y si Viara regresara y descubriera esta situación? Ambos bandos querían matarse entre sí. Una vez que ocurría un conflicto, significaba que tenían que tener un conflicto con Osiris. Lucha interna. Este término apareció de inmediato en la mente de los héroes demoníacos. Todos miraron a Sharon, queriendo ver qué decisión tomaría. Sí, Roy sabía muy bien que como demonio extranjero, si quería llamar la atención, tenía que mostrar su fuerza. Entre los demonios, generalmente no era factible actuar como un cerdo para comerse un tigre. Los demonios sólo reconocerían y respetarían a aquellos más fuertes que ellos. Si se desempeñaba mal, entonces lo que le esperaba era desprecio, desprecio y esclavitud. Claramente, Roy había logrado su objetivo. Los héroes demoníacos de alto rango miraron a Roy con miedo reeducado. No se atrevieron a mostrar ningún enfado ante el arrogante saludo de Roy. Incluso Sharon se sorprendió porque podía sentir que la presión de poder mágico que Roy liberó parecía ser un poco más fuerte que la suya. Mi nombre es Osiris. Roy respondió. Y dos de mis seguidores, Fallen Ángel Julia y Sucubus venía. Tan pronto como escuchó el nombre de Roy, Sharon obviamente se sorprendió y entrecerró los ojos. Osiris era un nombre que Sharon nunca olvidaría. En los últimos cientos de años, desde que creció de un pequeño demonio, nunca había sufrido una pérdida tan grande. Era un demonio de alto rango de élite digno, pero había sido engañado por un demonio de bajo rango e incluso murió una vez. Este tipo de estupidez era imposible de ocultar. Se podría decir que Sharon era ahora el hazme reír del abismo. La razón por la que no escatimó esfuerzos en preguntar por Roy en el abismo fue para eliminar su humillación. La humillación de los demonios solo podía eliminarse con la sangre de los enemigos. Si Sharon no matara al demon Osiris, entonces otros demonios usarían esto para burlarse de él por el resto de su vida. Justo como ahora. Cuando los héroes demoníacos de alto rango detrás de él escucharon a Roy decir su nombre, no pudieron evitar quedarse atónitos por un momento antes de mirar a Sharon con extrañeza. ¿Es el mismo nombre? Los ojos de Sharon brillaron cuando miró a Roy. Las garras demoníacas debajo de la capa ya se habían cerrado en puños. El nombre de los demonios proviene de cuando nacieron. Sus nombres fueron heredados de sus padres e incluso de las generaciones anteriores, por lo que los verdaderos nombres de los demonios solían ser muy largos. En tales circunstancias, las posibilidades de tenerlos mismos eran relativamente altas. Cuando los demonios anunciaban sus nombres al mundo exterior, solo usaban uno de sus nombres, lo que generaba nombres duplicados. Por eso Sharon no podía estar seguro. En su impresión, ese pequeño y extraño demonio de Osiris solo había estado vivo durante unos años. Incluso si no muriera en el abismo, solo ascendería a demonio de rango medio en el mejor de los casos. Además, el poder que Roy mostraba ahora era seriamente inconsistente con ese pequeño demonio. Cuando Roy dijo su nombre, no miró deliberadamente a Sharon. Parecía indiferente como si nunca lo hubiera visto antes. Al ver la expresión de duda de Sharon, Roy frunció el ceño y dijo con tristeza. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con mi nombre? ¿Por qué me miras así? ¿O has oído mi nombre antes? Está bien, demonios iris. Sharon volvió a sus sentidos. ¿De dónde es? ¿El abismo? ¿Quién te llamó? Antes de que Roy pudiera responder, Graul, que no se había atrevido a decir nada, finalmente aprovechó la oportunidad y presentó. Su excelencia Sharon, Osiris es un demonio que fue sellado durante las guerras de los antiguos, y escapó no hace mucho. ¿De verdad? Esta declaración sorprendió a Sharon. Graul, un héroe demonio de alto rango, solo se había unido al campamento demoníaco no hace mucho, y su estatus no era muy alto. De lo contrario, Sharon no lo habría dejado salir a patrullar. Fue precisamente porque no se había unido por mucho tiempo que Graul no sabía sobre el tonto asunto de Sharon, a diferencia de los demonios detrás de Sharon, que habían estado con él durante mucho tiempo. Entonces, después de escuchar el nombre de Roy, no tuvo ninguna reacción. En cambio, se sintió emocionado de poder traer de vuelta a un poderoso demonio para ayudar a Sharon, por lo que mencionó deliberadamente la identidad de Roy, con la esperanza de atraer la atención de Sharon. En este momento, Roy abrió la boca. He estado sellado durante demasiado tiempo. Si no fuera por esos estúpidos magos ratones de biblioteca de Bracada, no habría podido escapar de mi apuro tan rápido. Entonces, para agradecerles, destruí directamente una de sus ciudades después de escapar. Bien, esa ciudad parece llamarse Ulambus. Puedes comprobarlo. Al escuchar esto, un héroe demonio detrás de Sharon quedó atónito por un momento antes de susurrarle el oído de Sharon. Sharon asintió mientras escuchaba. Por la narración de este héroe demonio, supo que lo que dijo Roy era cierto. Aunque Sharon y su ejército de demonios habían estado escondidos en Eofol y no habían salido, todavía tenían la colección de inteligencia correspondiente. Fue solo un poco lento. Roy ya había destruido a Ulambus durante mucho tiempo, pero esta información llegó a Eofol no hace mucho. Aunque ha pasado mucho tiempo, sigo siendo un demonio, así que después de obtener información sobre ti en Ulambus, crucé el desierto de la muerte y llegué a Eofol. Roy continuó. Pero me encontré con un nigromante que me molestaba en el camino, así que cuando salí del desierto de la muerte y llegué a la fortaleza de Dendera en la frontera, lo maté a él y a los defensores de Dendera. ¿Qué? ¿Destruiste la fortaleza de Dendera? Un héroe demonio detrás de Sharon gritó sorprendido. ¿Es verdad lo que dijiste? ¿Cómo es posible que los demonios de Eofol no supieran sobre la fortaleza de Dendera y la fortaleza de Adlan? Estas dos fortalezas estaban firmemente pegadas a la salida norte de Eofol. Los demonios habían discutido más de una vez que la próxima vez que quisieran invadir el continente de Heratia, primero tenían que deshacerse de estas dos fortalezas. Pero estas dos fortalezas tenían numerosas tropas y sólidas defensas. No sería fácil para los demonios derrotarlos. Pero ahora, ¿se enteraron de que la fortaleza de Dendera realmente se había asentado? No solo la fortaleza de Dendera, sino que también destruí la fortaleza Adlan. Roy mintió entre dientes. La fortaleza Adlan fue destruida por la marea de animales zombies frenéticos, pero Roy no dudó en tomar el crédito por sí mismo. Los demonios se sorprendieron aún más. Sharon preguntó dubitativo. ¿Es cierto lo que dijiste? Puedes comprobar. Roy asintió afirmativamente, pero luego frunció el ceño. Pero tu inteligencia está muy atrasada. Es simplemente algo que sucedió en la frontera. Han pasado unos días y todavía no lo sabes. Un héroe demonio dijo torpemente. No hemos prestado atención a la situación de esas dos fortalezas durante este tiempo. Graul se destacó en este momento y ya sintió. De hecho, su excelencia Osiris. Al igual que cuando me conociste, estamos siendo acosados por los elfos oscuros y no podemos desviar nuestra atención para preguntar sobre la situación. Entonces no tienes que preocuparte ahora. Roy fingió estar molesto, pero luego dijo con entusiasmo. Ya destruí estas dos fortalezas. ¿Cuándo comenzará la próxima invasión? No puedo esperar a cosechar almas. El grupo de héroes demoníacos en la parte de atrás se miró el uno al otro. Inesperadamente, este tipo que también se llama Osiris es un maníaco de guerra. Durante la conversación de Roy, Sharon no dijo nada. Para ser honesto, todavía estaba un poco perplejo, por lo que había estado observando a Roy cuidadosamente, queriendo encontrar algunos rastros familiares de él. Sin embargo, la apariencia de Roy había cambiado desde que era un demonio de bajo rango. Su piel una vez roja ardiente se había vuelto azul pálido debido al despertar de la línea de sangre del demonio helado. No solo las alas de demonio detrás de él se convirtieron en dos pares, sino que también tenían muchas runas de demonio. Era absolutamente imposible para Sharon encontrar las mismas partes que el demonio de bajo rango Osiris en su impresión. A menos a menos que Roy usara Bloodlust frente a él. Después de todo, Sharon había muerto bajo la habilidad Bloodlust de Roy. Siempre recordaría la luz roja de los dragones y la música de fondo gritando. Oye. Mientras Sharon pensaba, Roy de repente dijo con tristeza. Maldita sea, ¿quién eres tú? Te dije mi nombre de demonio, pero no nos conocemos. ¿Tienes algo en mi contra? Sharon se quedó un poco sin palabras, pero aún así se presentó. Los héroes demoníacos detrás de él también avanzaron y le dijeron a Roy sus nombres. Después de conocerse, Roy preguntó. Está bien, su excelencia Sharon, ya que ahora es el líder del campamento de demonios, ¿cómo va a organizarnos a mí y a mi gente? Sharon miró a Roy y al ejército detrás de él. Los demonios ordinarios eran fáciles de tratar, pero Roy no solo era un demonio de alto rango, sino que también traía muchas existencias poderosas. El colosal dragón espectral y el extraño perro del infierno de tres cabezas hicieron que Sharon se diera cuenta de que se trataba de un ejército poderoso. Esto hizo que Sharon tuviera que tener cuidado al hacer arreglos. Con la fuerza de Roy, tenía que darle un estatus más alto. De lo contrario, si Roy no estaba satisfecho, podría irse con su ejército. Eso sería una pérdida para los demonios. Pero en este momento, los ojos de Sharon se posaron en venía detrás de Roy. No prestó mucha atención a la presentación de Roy en este momento, pero de repente recordó. No pudo evitar entrecerrar los ojos. Espera, tu sucubo se llama venía. Así es. Roy asintió. Se unió a mí cuando ataqué la fortaleza de Dendera. Maldición. Tienes una hermana llamada Viara. Sharon miró a Venía. Así es. Venía levantó la barbilla con orgullo. Viara es mi hermana. Pero no tienes que preocuparte. La mataré pronto. Con el recordatorio de Sharon y la admisión de Venía, los otros héroes demoníacos miraron a Venía con sorpresa. Por supuesto, habían oído a Viara mencionar que tenía una hermana. No hace mucho, Viara había enviado en secreto una información para decirles que su hermana se había escapado y les pidió que la ayudaran a encontrarla y pensaran en formas de matarla. Los héroes demoníacos no se lo tomaron en serio antes y no esperaban encontrarla aquí. Lo que hizo que todos se sintieran más incómodos fue que Venía se había unido al démon Osiris. En otras palabras, si aceptaban al démon Osiris, tenían que aceptar a Venía. Pero, ¿y si Viara regresara y descubriera esta situación? Ambos bandos querían matarse entre sí. Una vez que ocurría un conflicto, significaba que tenían que tener un conflicto con Osiris. Lucha interna. Este término apareció de inmediato en la mente de los héroes demoníacos. Todos miraron a Sharon, queriendo ver qué decisión tomaría. Capítulo 295 Unirse a la fuerza. Roy ya lo había planeado hace mucho tiempo cuando dijo el nombre de Venía. La primera vez que vino al mundo de Asan, la sospecha mutua entre Sharon y otros héroes demoníacos de alto rango hizo que Sharon terminara luchando solo. Esta vez, parecía que Sharon se había fortalecido y obtenido el favor de Kabelet, por lo que se podría decir que Sharon tiene la posición más dominante en Eofol. ¿No estaban todos los héroes demoníacos detrás de él siguiendo su ejemplo? Por lo tanto, a Roy no le desagradaba esta táctica por ser viejo y era fácil de usar. Roy estaba creando deliberadamente una barrera. Llevó directamente a la hermana de Viara al campamento de demonios, lo que equivalía a clavar un clavo en el campamento de demonios. En caso de que Viara y Venía tuvieran un conflicto, ¿con quién se pondrían del lado? Sharon y los demás naturalmente se dieron cuenta de lo que Roy quería lograr, y no pudieron evitar mirar a Roy de manera extraña, sintiendo que este démonos iris era simplemente demasiado malvado. Sharon estaba ahora en un dilema. Si Roy era solo un demonio ordinario de alto rango más débil que Sharon, entonces Sharon no necesitaba preocuparse tanto. Simplemente no podía aceptar que Roy se uniera al campamento de demonios. De esta manera, podría ahorrarse muchos problemas. Pero el problema era que Sharon ahora creía que Roy era un antiguo demonio sellado que había escapado. De lo contrario, ¿cómo podría ser tan poderoso? Si rechazara Roy para que no se uniera causara su insatisfacción, ¿qué pasaría si Roy codiciara su estatus y lo desafiara? Después de todo, entre los demonios, el puño siempre había hablado más fuerte. La razón por la que dirigió el campamento de demonios actual era que era más fuerte que los otros héroes demoníacos. Bajo tales circunstancias, si Roy desafiaba y él no aceptaba, sus subordinados inmediatamente lo mirarían con desprecio y lo tratarían como un cobarde. Pero si aceptaba el desafío, no tenía la confianza para ganarle a Roy. Lo mismo sucedió a pesar de que su patrocinador era Cabellet. Lo que Cabellet valoraba era solo su fuerza. Si un demonio más fuerte ocupara su lugar, siempre que continuara llevando a cabo el plan de Cabellet, Cabellet también lo valoraría. Este fue el beneficio de la demostración de fuerza de Roy antes. Lo que estaba haciendo ahora era ser como un tirano, metiéndose a la fuerza en el equipo de Sharon y uniéndose a ellos. Y no solo eso, sino que agregó, traeré a otra persona, pero esta persona le guarda rencor a alguien de su equipo. Tal vez peleen, así que por favor perdóname. Perdóname hijo de puta roba. Sharon estaba tan deprimido que quería vomitar sangre. Ahora se dio cuenta de que este demon Osiris era simplemente una espina, sin mencionar que su nombre de demonio lo irritaba. Fácilmente podía imaginar que habría más problemas en el futuro si dejaba que demon Osiris se uniera. Mirando a los héroes demoníacos detrás de él, Sharon calculó en su corazón. Si luchara directamente contra Osiris y lo ahuyentara, ¿qué tan altas serían sus posibilidades de ganar? Sin embargo, justo cuando estaba pensando en esto, el rostro del señor demonio Cabelet apareció de repente en su mente. De repente recordó que este lugar era Urecal. Si luchara aquí, podría afectar el ritual de sacrificio en la ciudad. En ese momento, si el plan del soberano Cabelet se veía obstaculizado, es posible que no pudiera responderle. Pensando en esto, Sharon solo pudo dejar escapar un largo suspiro. Está bien, no importa quien sea ella, acomódese primero en la ciudad. Leer en tu novela Ligeracom. Así es. Sharon solo pudo pellizcarse la nariz y tragarse la caca que Roy le entregó. La única buena noticia ahora era que Viara todavía estaba lejos en el reino de Heratia y no podía regresar por el momento. Mientras no regresara, no se encontraría con su hermana, Bemia, y no habría conflicto entre ellas temporalmente. Sharon ya lo había pensado. Encontraría la oportunidad de enviar al demon Osiris y dejarlo liderar el ejército para atacar las ciudades de otros países cerca de Eofol, consiguiendo que se fuera muy lejos. Los otros héroes demoníacos escucharon la decisión de Sharon, pero todos permanecieron en silencio. Sin embargo, no hablar no significaba que no tuvieran ningún pensamiento en su corazón. El demonio Osiris había irrumpido en el campamento de demonios de manera tan dominante que se dieron cuenta de una cosa. La estructura de Urecal podría cambiar porque había aparecido un poderoso demonio que podría oponerse a Sharon. El demonio Osiris vino solo, no debido a la invocación de Sharon. En otras palabras, Osiris no necesitaba firmar un contrato demoníaco con Sharon y tenía que aceptar órdenes. Se unió como socio y las almas que él y su ejército cosecharon estarían bajo su control. Si demon Osiris era más ambicioso, podría forzar a Sharon a un lado y tomar el liderazgo del campamento demoníaco. Si este cambio sería bueno o malo, los héroes demoníacos no lo sabían, pero estaba muy en línea con el estilo demoníaco, por lo que estos héroes demoníacos solo planeaban esperar y ver. Graul, trae a Osiris y los demás al campamento en la ciudad. Después de que Sharon dijo esto, apareció un pilar de llamas y se teletransportó. Los otros héroes demonios le sonrieron a Roy y desaparecieron. Así, Roy entró con éxito en el campamento de demonios. Según los arreglos de Graul, encontraron un área en el este de la ciudad como estación y se establecieron. El ambiente cálido y el aire venenoso hicieron que Giovanni y su gente se sintieran muy incómodos, pero eran criaturas no muertas después de todo y no podían morir. Ahora, Giovanni estaba un poco emocionado. Se había dado cuenta de que Roy y Sharon no se llevaban bien, así que después de sentarse, buscó a Roy y susurró. Su excelencia Osiris, se está preparando para tomar el poder de demon Sharon y convertirse en el líder de Eofol. Roy estaba de buen humor y sonrió siniestramente. ¿Crees que este método funciona? Funciona. Por supuesto que funciona. Giovanni se frotó las manos. Es absolutamente imposible para nosotros los forasteros hacer esto. Pero eres diferente. Eres un demonio. No mires como los héroes demoníacos obedecieron a Sharon. Puedo garantizar que si derrotas a Sharon, no dudarán en someterse a ti. En ese momento, todo el ejército de demonios de más de un millón en Eofol estará bajo tu mando. Julia y Benia asintieron con la cabeza. Al ocupar el nido de otro, en primer lugar, tenía que tener un cuerpo y una fuerza más fuertes que el propietario original del nido. Solo Roy podía hacer esto. No se preocupe. Si queremos tomar el poder, tenemos que hacerlo paso a paso. Roy se acostó perezosamente en su asiento. Primero averigüemos cuántos demonios poderosos hay en esta ciudad. Incluso si queremos matar a Sharon, primero tenemos que establecer nuestro prestigio. Además, tenemos que averiguar qué está haciendo Sharon para ayudar a Kabelet. Este llamado ritual de sacrificio, ¿qué quieren hacer? Si este ritual de sacrificio puede ser destruido en manos de Sharon, será mejor. En ese momento, una vez que Kabelet desahogues huirá sobre él, será más fácil para nosotros hacer las cosas. Julia dijo. Pero parece que Sharon ya desconfía de ti. Probablemente no te dejará entrar en contacto con el ritual del sacrificio. Por supuesto. De hecho, ya esperaba que incluso si no actuaba de manera tan agresiva, ese tipo todavía tendría barreras psicológicas contra mi nombre. Roy se burló. Además, estimo que ahora desconfía de los demonios extranjeros o de todos sus subordinados. Le hice sufrir una gran pérdida en ese entonces, por lo que es imposible que no lo recuerde. De lo contrario, no es tonto, sino estúpido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó Venia. Comprobémoslo nosotros mismos. Roy extendió su mano y docenas de ojos de demonio aparecieron en su palma. Estos ojos con alas pequeñas revolotearon y rodearon el brazo de Roy antes de desaparecer pronto. Roy sonrió. Antes, mis ojos demoníacos todavía tenían un aura demoníaca débil que los ángeles habían detectado. Si no sucedió nada inesperado, Sharon debería haber podido sentirlos. Pero ahora, he eliminado por completo el aura de estos ojos de demonio. Se convertirán en mis mejores exploradores. Creo que pronto sabremos qué es el llamado ritual de sacrificio. El ojo del demonio se expandió y pronto se extenderían por toda la ciudad de Urecal. Incluso si Sharon excluyó a Roy, Roy aún podía entender lo que estaba haciendo. W. Giovanni, tú, tu gente y Rafaro, deambulan por la ciudad si no tienes nada que hacer. Roy se dio la vuelta e instó a Giovanni. Ser arrogante. Si algún demonio se atreve a provocarte, devuélvele el golpe. Entendido. Giovanni comprendió de inmediato el significado de Roy. Estaba causando problemas deliberadamente. Se frotó las manos con entusiasmo y estuvo de acuerdo. Una cosa más. Roy se frotó los cuernos de demonio y dijo pensativo. Hemos destruido tanto la fortaleza de Endera como la fortaleza Aglan. Además, la infección por el virus T todavía se está extendiendo con estas dos fortalezas como centro. Esto significa que los distintos países de Asan ya no pueden monitorear y controlar Eofol. Pero estimo que para un evento tan importante como la caída de las fortalezas, los humanos, elfos y Brata nos enviarán una enorme cantidad de tropas. Quizás formen directamente un ejército de alianza y entren en Eofol para atacar a los demonios. Incluso si no pueden aniquilar a todos los demonios Eofol, también es bueno destruir una o dos ciudades. En otras palabras, ¿puede haber una guerra en un futuro cercano? Julia lo comprendió. Entonces, Sharon probablemente nos enviará a pelear. Así es. Roy asintió. El ejército de la alianza definitivamente estará surgiendo con una venganza. Es posible que nuestras tropas no necesariamente puedan ganar, por lo que primero tenemos que encontrar una excusa para evitar esta guerra. ¿Qué hay de los elfos oscuros? Venia sonrió mientras torcía su cintura y se sentaba en el muslo de Roy. Que Giovanni y los demás creen problemas en la ciudad. Si Sharon no puede soportarlo, definitivamente nos enviará lo antes posible. En ese momento, podemos usar la invasión del clan Shadowbrand para entrar en el mundo subterráneo y luchar. El mundo subterráneo es complicado y podemos usar la excusa de perdernos para evitar el período más intenso de la guerra. Quizás, si es posible, también podamos subir al escenario cerca del final de la guerra y flanquear al ejército de la alianza para cosechar algunas almas. Ja ja ja. Roy se rió a carcajadas cuando escuchó esto. Como se esperaba de un sucubo, se podría decir que Venia vio a través de sus pensamientos. Roy se sintió orgulloso de sí mismo y no pudo evitar extender la mano y palmear el trasero de Venia. Los ojos de Venia se llenaron de lágrimas cuando miró a Roy con una expresión seductora. Un Roy juró que no podía evitarlo y que no tenía intención de provocar a Venia, pero, está un poco mal. ¿Por qué siento que el pipí del sucubus es tan alegre y firme? Se siente tan bien. ¿Qué pasa si me vuelvo adicto en el futuro? Capítulo 296 Ritual de Sacrificio. Después de extender los ojos de demonio, Roy se quedó en el campamento durante los siguientes días. No salió, pero su ejército estaba causando problemas por todas partes en Urecal. Los demonios que Roy convocó desde el abismo habían sido testigos de la fuerza que mostraba. Con un líder como Roy, naturalmente mantenían la cabeza en alto y eran insoportablemente arrogantes. Vagaron en grupos por la ciudad y sin escrúpulos arrebataron la comida del alma de otros demonios. Esos demonios intimidados sabían quién era el partidario de estos nuevos demonios, por lo que se tragaron su ira o resistieron y fueron golpeados. Si los demonios sólo los estaban intimidando, entonces Giovanni, sus vampiros y los no muertos de Cassandra eran burlas andantes. Los demonios ya odiaban a las criaturas no muertas, así que tan pronto como Giovanni y los demás aparecieron en las calles de la ciudad, innumerables miradas de odio los mirarían de inmediato desde la oscuridad. Aunque Roy les había enseñado una lección al matar a algunos de ellos antes, los demonios eran de mal genio y se enojaban fácilmente, especialmente los demonios de bajo rango. Es posible que hayan olvidado la lección anterior y hayan atacado a Giovanni y al resto. Giovanni recordó la insistencia de Roy. No tomó la iniciativa de atacar, pero si otros demonios los atacaban, podrían defenderse. Por lo tanto, en sólo unos días, se habían producido cientos de peleas en Urecal. Ambos bandos sufrieron daños y las tropas de no muertos habían perdido cientos de no muertos de bajo nivel. Del mismo modo, muchos de los demonios de bajo rango del lado de Sharon murieron. Como sede de los demonios, la ciudad era naturalmente muy caótica. Pero antes de que llegara Roy, este caos no era tan malo. Sharon y el resto de los héroes demoníacos siempre lo habían ignorado. Ahora que Roy estaba aquí, muchos edificios de la ciudad se quemaban todos los días y las casas se derrumbaban. El sonido de las explosiones de bolas de fuego se podía escuchar en la ciudad en cualquier momento, todo debido a las luchas entre los dos bandos. Los héroes demonios informaron de esta situación a Sharon, y él también sufría de dolor de cabeza. De hecho, había esperado que esto sucediera, pero no podía hacer mucho al respecto. En el centro de Urecal, en un enorme salón negro, Sharon estaba sentado en una gran silla en el medio, escuchando a los héroes demoníacos informar de la situación mientras reprimía su ida. Su mirada feroz seguía mirando a Graul en la esquina. Ahora, Graul parecía darse cuenta de que había hecho algo malo con buenas intenciones y atrajo a un demonio problemático, por lo que no se atrevió a decir nada. Su excelencia Sharon, no podemos continuar así. Un héroe demonio llamado Arastor le dijo a Sharon. Tenemos que despedir a Osiris y su ejército lo antes posible. ¿Pero a dónde deberíamos enviarlos? Otro héroe demonio, Nebiros, vaciló. Para llevar a cabo sin problemas el plan del soberano Kabelet, todos los demonios de Eofol se están retirando. No hay guerra afuera. Ya que no hay guerra, crea guerra. Dijo Arastor. Simplemente envía a Osiris y su ejército. En cuanto a si luchar contra los elfos o los orcos, déjalo que lo averigüe él mismo. A su lado, otro héroe demonio, Ninus, intervino. Osiris es muy poderoso y las tropas que lidera definitivamente no son débiles. Dado su carácter, probablemente no se detendrá después de atacar un par de ciudades. Es muy probable que entre directamente. ¿Qué pasa si sus acciones hacen que las distintas razas piensen erróneamente que vamos a iniciar una nueva invasión y luego se reúnan para lidiar con nosotros? Los héroes demoníacos permanecieron en silencio. Después de un largo tiempo, Nebiros le preguntó a Sharon, su excelencia, ¿cuánto tiempo necesita el ritual de sacrificio? 18 días. Sharon suspiró. Este es el tiempo más corto que puedo garantizar. Leer en tu novela Ligeracom. En 18 días, incluso si Osiris provoca un nido de avispas, es posible que las distintas razas no puedan llegar a nuestro interior en tan poco tiempo, ¿verdad? Dijo Nebiros. Creo que es factible. Sin embargo, Sharon dijo con una expresión sombría. 18 días es sólo la primera fase del ritual de sacrificio. De hecho, hay una segunda fase en el plan del soberano Cabellet. Esta segunda fase al menos 20 años. ¿Qué? Los héroes demoníacos presentes se quedaron atónitos cuando escucharon esto. Ellos exclamaron, su excelencia Sharon, ¿qué quiere decir? Vamos a seguir escondidos otros 20 años. Sharon asintió con dificultad. Muy probable. ¿Cómo puede hacer esto? Alastor estaba estupefacto. Dijiste que el ritual de sacrificio requería un mes antes, así que estuvo bien. Podemos soportarlo durante 20 años, pero los demonios debajo de nosotros se revelarán. No hay sangre, ni matanza, ni almas de las que depredar. Ningún demonio puede permanecer en un lugar durante 20 años. Sí, su excelencia Sharon. ¿Quieres reconsiderarlo? Los héroes demoníacos hicieron eco. Cállate. Callaos todos. Sharon dijo enojado. ¿Crees que quiero quedarme aquí 20 años? Pero este es el plan del soberano Cabellet. No conoces el plan específico, pero yo sí. Puedo decirles con certeza que mientras el plan del soberano Cabellet tenga éxito, la prisión que el séptimo dragón Sarelam usó para encarcelarnos hace mil años, Sheog ya no existirá. Todos los poderosos demonios de Sheog regresarán al mundo y lo limpiarán por completo. Por este gran objetivo, vale la pena esperar 20 años. Los héroes demoníacos se quedaron estupefactos. Para ser honesto, nunca habían tenido muy claro el plan de Cabellet. Sólo Sharon y Viara, los dos líderes principales, estaban llevando a cabo la ejecución real. Sólo seguían las instrucciones de Sharon y se apoderaban de innumerables criaturas vivientes para llevar a cabo el ritual de sacrificio. Por el misterioso comportamiento de Sharon, sabían que esto realmente podría ser un gran plan y supusieron vagamente que podría tener algo que ver con Sheog. Pero lo que supusieron al principio fue que el soberano Cabellet podría haber querido escapar. Pero después de escuchar inesperadamente esta información y la confirmación de Sharon, se dieron cuenta de que no sólo era Cabellet, sino también otros poderosos señores demonios. Sheog era una prisión, y los encarcelados eran todos los demonios poderosos que habían seguido al dragón del caos, Urgash, para luchar. Entre estos demonios, había muchos señores demonios. Pero durante la guerra, algunos señores demonios habían muerto y el resto estaba sellado en Sheog. Durante los últimos mil años, los demonios del interior habían estado buscando constantemente formas de escapar de la prisión. Pero sólo durante los eclipses lunares el sello de Sheog se debilitaría. Sin embargo, incluso si se debilitaba, había un límite en la cantidad de demonios que podían escapar. Esto se debió a que la barrera de sellado tenía una función de filtrado. Cuanto más fuerte era el demonio, mayor era la influencia y más no podían escapar. En los últimos mil años, los demonios sólo pudieron filtrarse lentamente. Primero, algunos demonios de rango medio y bajo escaparon, y luego escaparon algunos demonios de rango alto. Estos demonios de alto rango comenzaron a convocar compañeros del abismo y, gradualmente, el campamento de demonios recuperó la actividad en la superficie. Sin embargo, hubo un problema aquí. Los ayudantes que los demonios de alto rango podían convocar desde el abismo eran básicamente iguales en fuerza, y era imposible para ellos convocar a los poderosos señores demonios. Esta era también la razón por la que los demonios carecían de un líder unificado en guerras de demonios anteriores y, a menudo, luchaban por separado. Sin embargo, ahora era diferente. Parecía que a medida que ocurrían más eclipses lunares, la barrera del sello se debilitaba aún más. En el eclipse lunar anterior, Demon Lord Cabelet finalmente escapó de Sheog por primera vez con la ayuda de su habilidad de clonar. Aunque este clon sólo tenía la mitad de su fuerza, de hecho había alcanzado el estándar para poder escapar. Incluso con sólo la mitad de la fuerza, un señor demonio seguía siendo un señor demonio, y aún era más fuerte que todos los demonios de alto rango. Ahora, finalmente había un verdadero líder en el campamento de demonios. Fue su apariencia la que unificó el poder del campamento demoníaco. Sin embargo, el propio Cabelet sabía que aunque podía escapar, no necesariamente sería capaz de derrotar a la alianza de las otras razas. Por lo tanto, después de salir, no se apresuró a hacer grandes movimientos. En cambio, comenzó a conspirar en secreto para liberar a todos los demonios de Sheog. Esto también podría haber sido un acuerdo entre Cabelet y los otros señores demonios. Entonces, cuando los héroes demoníacos escucharon las palabras de Sharon, se dieron cuenta de que Sharon no podía desobedecer la voluntad de Cabelet, porque lo que representaba era la voluntad de todos los señores demonios de Sheog. Está bien, en ese caso, obedeceremos sus órdenes. Nebiros y los demás dijeron. Pero su excelencia Sharon, por favor resuelva el problema con Osiris lo antes posible. Dado que no hay una guerra externa, entonces no debería ser un problema eliminar a los enemigos en Neofol, ¿verdad? ¿No se infiltró recientemente un clan de elfos oscuros? ¿Por qué no envías a Osiris a eliminar a estos elfos oscuros? El mundo subterráneo es complicado e incluso si tiene éxito, le llevará mucho tiempo. Sharon asintió. Esta fue una solución, pero todavía sentía que Osiris era un factor inestable. Quizás por el nombre del demonio de Roy, Sharon siempre había sido cauteloso con él. Entonces, después de que los héroes demoníacos se dispersaron, Sharon pensó por un momento. Luego fue al fondo del pasillo y se paró en una formación de teletransportación de pentagrama. La luz púrpura brilló y Sharon desapareció. Pero lo que no sabía era que un ojo demonio invisible lo había estado siguiendo. Cuando fue teletransportado, el demonio desapareció al mismo tiempo. Roy, que estaba lejos en el campamento de la ciudad, había estado usando el ojo del demonio para espiar la discusión entre Sharon y los otros héroes demoníacos. Su sugerencia no estaba fuera de las expectativas de Roy. La operación contra los elfos oscuros cayó sobre la cabeza de Roy como se esperaba. Y ahora, después de que el demonio fue teletransportado con Sharon, Roy inmediatamente se volvió enérgico. La escena transmitida por el demonio apareció frente a sus ojos. Cuando vio a Sharon en una gran habitación secreta, Roy comprendió de inmediato que había encontrado el lugar donde Sharon realizaría el ritual de sacrificio. Capítulo 297 Mujer lamentable. La habitación secreta tenía unos cientos de metros cuadrados. Las gruesas paredes estaban hechas de duros ladrillos negros, y las cuatro paredes tenían personajes demoníacos grabados en ellos. Varias antorchas mágicas encendidas emitieron luz, pero no pudieron iluminar esta habitación secreta en absoluto. Había una atmósfera oscura y extraña en la habitación, y un campo de fuerza extraño se extendía por la habitación, aparentemente protegiendo y cubriendo este lugar como una barrera. Roy controló el demonio y no se atrevió a acercarse demasiado. Encontró un rincón donde podía observar y dejar que se escondiera. La habitación secreta estaba actualmente vacía. Solo había un esqueleto de demonio gigante en una de las paredes. Los cuernos de demonio de este esqueleto todavía estaban allí, pero su cara tenía tres ojos huecos y el tercer ojo estaba en el centro de su frente. Roy no sabía de qué raza era este demonio antes de morir. Sharon caminó hasta el cráneo del demonio. Después de llegar frente a él, extendió la mano y se la metió en la boca del cráneo. Roy no sabía qué mecanismo había activado, pero se escuchó un ruido sordo y el suelo en el medio de la habitación secreta se abrió lentamente. Luego, un altar circular se levantó lentamente del suelo. Cuando el demonio le transmitió esta escena a Roy, no pudo evitar abrir los ojos con sorpresa. El altar circular que se elevaba desde abajo tenía grabado un pentagrama, y en el medio del altar había una cama de piedra rectangular. Una mujer embarazada con sus cuatro miembros atados por runas mágicas yacía tranquilamente en la cama de piedra. Lo que sorprendió a Roy fue esta mujer. Estaba vestida de manera hermosa, parecía de un estatus noble y tenía el pelo color burdeos. Roy pensó de repente en una persona. Isabel, reina del reino de Heratia. Aunque Roy no había visto a la reina Isabel con sus propios ojos, había escuchado que tenía el característico cabello burdeos. Luego recordó que Ben ya había dicho una vez que su hermana, Viara, se había transformado en la reina Isabel y estaba en el reino de Heratia. Entonces, en ese instante, Roy confirmó inmediatamente la identidad de esta mujer que yacía en la cama de piedra, la verdadera reina Isabel de Heratia. No es de extrañar. Como la reina de Heratia es falsa, los demonios secuestraron a la real. Sin embargo, según la información que obtuvo Roy no fue el marido de Isabel asesinado por los demonios. En ese caso, ¿qué pasa con su gran barriga? Podría ser. Roy se dio cuenta de repente de lo que estaba pasando. El niño en el estómago de Isabel no es la semilla de su marido humano, sino la semilla de un demonio. Y si estoy en lo cierto, es la semilla del señor demonio Kabelet. Leer en tu novela Ligeracom. Roy finalmente supo en qué momento se encontraba después de venir a este mundo. Fue el momento en que nació el Mesías Oscuro. Después del eclipse lunar impredecible anteriormente, numerosos demonios una vez más escaparon de Sheog, bajaron al suelo y lanzaron la guerra para destruir este Adweek. Fue entonces cuando Roy vino a este mundo hace cuatro años. Roy había regresado al abismo después de engañar a Sharon hasta su muerte y dejar las Dragon Balls como coordenadas, por lo que no sabía qué sucedió después durante la guerra. De hecho, en esta guerra, aunque Heratia se había unido a sus aliados para repeler el ataque de los demonios y salvar a este Adweek, su reina Isabel fue secretamente reemplazada. La sucubo Viara se hizo pasar por Isabel y se quedó en Heratia, mientras los demonios capturaban a la verdadera reina Isabel. Todo esto fue planeado en secreto por Demon Lord Kabelet. Como había un impostor, los Heratianos, naturalmente, no sabían la verdad, por lo que no pudieron acudir al rescate de su reina. Así, Isabel estuvo prisionera durante mucho tiempo en Eofol, el reino de los demonios. De hecho, en el año 76 después de la muerte del séptimo dragón Sar Elam, uno de sus discípulos, el profeta llamado Sar Shatzar, había profetizado. Diez siglos permanecerá la fortaleza. Muros de espíritu envueltos en muros de fuego. Y los señores con cuernos inclinarán la cabeza. A uno que aún no ha nacido, del padre más oscuro. Un siglo de sangre y contienda. La luna se oscurecerá y nadie sabrá por qué. Por fin se encuentra el lugar de descanso. Del séptimo que se elevó tan alto. Última hija de un linaje desamparado. Lo guiará en la historia. Debajo de las profecías de las criptas Clash. La guerra de los enemigos antiguos. Como discípulo de Sar Elam, Sar Shatzar también era bastante famoso, por lo que la profecía que hizo había sido muy apreciada por el mundo. Sin embargo, Asan era un mundo lleno de desastres y guerras frecuentes. En los últimos mil años, los registros de esta profecía se desvanecieron gradualmente y no mucha gente la recordó. Solo algunos ancianos antiguos que habían sobrevivido de esa era aún podrían recordar esta profecía, pero ya eran muy pocos. Solo los demonios Sheog recordaban claramente. La mayoría de los demonios poderosos estaban encarcelados en Sheog y no podían salir, por lo que, naturalmente, no morirían en la guerra. Especialmente para los señores demoníacos como Cabellet, sus largas vidas y la idea inolvidable de querer escapar les hizo recordar esta profecía. Creían que los demonios permanecerían atrapados en Sheog durante un máximo de diez siglos, que eran exactamente mil años. Y los hechos habían demostrado que efectivamente era así. A medida que pasaba el tiempo, el poder de la barrera del sello se estaba debilitando. A través de su interpretación de la profecía, los señores de los demonios se habían dado cuenta de que los demonios no podían destruir la barrera del sello establecida por Sarelan. Por lo tanto, planearon crear un niño híbrido mitad humano mitad demonio y luego nutrirlo para que este niño de Cabo con poder demoníaco pero un cuerpo humano les ayudara a romper el sello y liberar completamente a Sheog. Cuando Cabellet finalmente pudo atravesar el sello y aparecer en Asan con la mayor parte de su poder, los demonios se dieron cuenta de inmediato de que la profecía se había hecho realidad. Por lo tanto, todos los señores demoníacos decidieron por unanimidad que Cabellet saldría y llevaría a cabo esta profecía. Para crear un niño híbrido demonio humano, tuvo que encontrar una mujer humana que diera a luz a este niño por él. Sin duda, eligió a Isabel. La razón por la que eligió a Isabel fue que esta mujer nació durante el quinto eclipse lunar, una mujer del eclipse lunar. Cuando nació, controló a los demonios para dejar una marca en ella en secreto. Después de que Isabel creciera, los demonios aprovecharon el sexto eclipse lunar para lanzar un ataque. Su plan tuvo éxito y capturaron y reemplazaron a Isabel con éxito. Sin embargo, los demonios de Sheog todavía eran criaturas de otro mundo. Se quedaron en este mundo solo por su contrato con Urgash y el sello de Sarelan. Si querían tener un hijo de Tabu con un ser de este mundo, tenían que encontrar una mujer del eclipse solar. Una mujer del eclipse solar fue la mejor opción. El demonio ilusorio César que Roy había cazado era un híbrido nacido con la ayuda de una mujer del eclipse solar. Desafortunadamente, fue difícil encontrar una mujer del eclipse solar de la edad adecuada. En los últimos 20 años, no había habido un eclipse solar en Asan, por lo que sólo podía elegir la segunda mejor opción, una mujer del eclipse lunar, Isabel. Sin embargo, una mujer del eclipse lunar tenía un defecto que no podía ignorarse. En comparación con una mujer del eclipse solar, las posibilidades de que una mujer del eclipse lunar quedara embarazada de un demonio no eran altas. Pero esto no fue un gran problema para Cabelet. La calidad no era alta, así que podía compensarlo con cantidad. Por eso, este período de encarcelamiento fue un recuerdo absolutamente terrible, doloroso y desesperado para Isabel. Después del arduo trabajo y los diligentes esfuerzos de Cabelet, Isabel finalmente quedó embarazada del hijo de Cabelet. Lógicamente hablando, debería haber necesitado un tiempo de embarazo normal para dar a luz a este híbrido mitad humano mitad demonio. Sin embargo, Cabelet claramente no podía esperar más. Los otros señores demonios de Sheol lo urgían constantemente, por lo que eligió un método poco convencional. Extraer las vidas y almas de los sacrificios a través de un ritual de sacrificio para suministrar al feto en el estómago de Isabel para acelerar el nacimiento. Por supuesto, incluso acelerado, todavía necesitaba tiempo, y esta vez fue al menos un mes. Esto se debía a que tenía que asegurarse de que este niño del Cabú tuviera un talento y un físico lo suficientemente fuertes. Desde diez meses de embarazo hasta un mes antes de dar a luz, este tiempo fue diez veces más corto. Roy combinó toda la información que obtuvo y descubrió esta posibilidad. Entonces entendió de inmediato por qué Sharon había dicho que tomaría otros 18 días cuando discutiera con los otros héroes demoníacos. En otras palabras, no mucho después de que Roy entrara en el desierto de la muerte, los demonios acababan de comenzar el ritual de sacrificio. Esto también explicaba por qué los demonios no tenían información sobre la apariencia de Roy porque a partir de ese momento, habían encogido todas sus defensas y habían tratado de asegurarse de que el ritual del sacrificio no fuera perturbado. En cuanto a lo que mencionó Sharon, que la segunda fase del plan tomaría 20 años, quizás fue porque tomaría 20 años para que este niño del Cabú alcanzara a la edad adulta después de nacer. Después de todo, aunque el niño de Tabú tenía un gran poder, todavía necesitaba tiempo para crecer. Además, era poco probable que Cabelec pudiera acelerar su crecimiento. Incluso podría necesitar alimentar los sentimientos que este niño tenía por los demonios. El demonio de la ilusión César dijo una vez que la razón por la que los híbridos mitad humano mitad demonio eran conocidos como hijos de Tabú era que a menudo se ponían del lado de la humanidad debido a factores emocionales y se daban la vuelta para lidiar con los demonios. No había ninguna razón por la que Cabelec no se protegiera de que esta situación no sucediera. Igual a través del demonet, Roy miró la escena en la habitación secreta. Sus ojos parpadearon mientras reflexionaba y descubría todo. Pensó que Sharon había levantado el altar de Isabel para ofrecer otro sacrificio, pero inesperadamente, Sharon se arrodilló a medias frente a la cama de piedra y colocó su mano en el pentagrama de abajo. Ingresó poder mágico mientras cantaba suavemente en el idioma demoníaco. Debido a la distancia, Roy no podía escuchar claramente lo que Sharon estaba diciendo, pero no mucho después, un rayo de luz se elevó repentinamente del pentagrama. La luz de la formación mágica envolvió la cama de piedra de Isabel. Y sobre la cama de piedra, una enorme sombra ilusoria apareció de repente poco a poco sobre el cuerpo de Isabel. Era una ilusión de medio cuerpo de un demonio. Llevaba una armadura roja de fuego y un casco integral, revelando solo un par de ojos llameantes. Solo mirar esos ojos le hizo sentir un escalofrío que lo estremeció Cabelec. Esta sombra es definitivamente el Demon Sovereign Cabelec. Roy se dio cuenta instantáneamente. Luego hizo que el invisible ojo de demonio retrocediera, escondiéndose en la oscuridad en la esquina. Claramente, Sharon estaba contactando a Cabelec, y la razón por la que usó el altar de Isabel fue probablemente porque Cabelec estaba muy preocupado por su situación, por lo que la había estado vigilando de cerca. En otras palabras, Isabel ahora estaba protegida por el poder de Cabelec. Esto es un poco problemático. Roy pensó. No es fácil hacer nada. Capítulo 298 El inseguro Sharon. Claramente, Cabelec está muy preocupado por Isabel, o más bien por el niño en su estómago. En este caso, si algo le sucediera a este niño por nacer, Sharon, quien está a cargo de este asunto, definitivamente será castigado por Cabelec. Pero Roy pensó en ello y descubrió que, de hecho, no era fácil convertir esto en un problema. Ahora, en Urecal, solo Roy era un forastero. Estaba bien cuando él no estaba aquí, pero tan pronto como llegó, el niño tuvo un problema. No importaba lo estúpido que fuera Cabelec, podía adivinar que era Roy. En otras palabras, si hiciera esto, podría enfrentar directamente la ira de un señor demonio. Entonces, después de pensarlo, Roy dejó de lado este pensamiento por el momento. Observó en silencio el intercambio entre Sharon y Cabelec a través del ojo de demonio, queriendo ver lo que Sharon quería hacer. Después de que apareció la imagen de Cabelec, una voz profunda y hueca resonó en la habitación secreta. Sharon, ¿por qué me llamaste? Sharon bajó un poco la cabeza. Soberano Cabelec, hay algo que debo informarle. Dilo. Sé breve. Estoy muy ocupado. Cabelec dijo con impaciencia. Soberano, ¿todavía recuerdas las guerras de los antiguos hace miles de años? Preguntó Sharon. ¿Has oído hablar de un demonio de alto rango llamado Osiris? Roy se sorprendió cuando escuchó las palabras de Sharon. Lo que dijo antes sobrevenir de la era de las guerras de los antiguos fue, por supuesto, una mentira. Según la opinión de Roy, después de tantos años, incluso un sin rostro como Raffaro solo podría resucitar en forma de no muerto. Por lo tanto, es poco probable que haya muchas personas que hayan participado en las guerras de los antiguos en este mundo. Fue precisamente porque sabía que Sharon no podía verificar lo que Roy se atrevió a decir esto. Pero, ¿cómo podía haber esperado que Sharon optara por consultar directamente al señor demonio Cabelec? Y a juzgar por su tono, Cabelec era un demonio que había participado en las guerras de los antiguos. Si Sharon se dio cuenta de que estaba mintiendo a través de Cabelec, entonces Sharon podría estar más atento a él. La razón por la que Roy quería colarse en el campamento de demonios en lugar de confrontar directamente a Sharon era que actualmente controlaba demasiadas tropas demoníacas. Si Roy no pensaba en una forma de crear caos dentro del campamento demoníaco y debilitar las fuerzas de Sharon, no sería bueno que Roy luchara contra el de frente. Justo cuando Roy se sentía incómodo, vio a Cabelec reflexionar cuidadosamente durante un rato antes de decir. Quizá. Había demasiados demonios de alto rango en las guerras de los antiguos y no los recuerdo con demasiada claridad. ¿Por qué? Al escuchar esta respuesta de Cabelec, Roy exhaló un suspiro de alivio. Afortunadamente, había pasado demasiado tiempo. Aunque Cabelec había participado en la guerra y vivido hasta ahora, sus recuerdos probablemente no eran demasiado claros. Leer en tu novela Ligeracom. Es así, soberano Cabelec. Un demonio de alto rango llamado Osiris llegó hace unos días. Dijo Sharon. Dijo que era un demonio sellado durante las guerras de los antiguos, pero siempre siento que este tipo es extremadamente peligroso. Después de que él y su ejército llegaron, ha habido muchos problemas en Urecal estos últimos días. Después de que Cabelec escuchó sus palabras, lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de decir finalmente. Entiendo. Viniste a buscar una garantía mía, ¿verdad? Sharon bajó la cabeza y no dijo nada. Cabelec dijo algo irritada. No se preocupe. Ya que te elegí como mi albacea, no importa si ese demonio llamado Osiris quiere apoderarse de tu autoridad, no lo reconoceré. ¿Estás satisfecho? Después de recibir esta respuesta, Sharon exhaló un suspiro de alivio y sondeó. Soberano, sea o no el demon Osiris un demonio que sobrevivió a las guerras de los antiguos, de hecho es más fuerte que yo. Si es posible, espero que pueda venir a tratar con él cuando esté demasiado fuera de lugar. Bueno. Cabelec dijo sin dudarlo. No importa lo poderoso que sea, solo es un demonio de alto rango. Si se atreve a afectar mi plan por tomar el poder, lo mataré yo mismo. Sí, soberano. La esquina de la boca de Sharon una sonrisa complácida. Seguramente garantizaré que el Mesías Oscuro nacerá sin problemas. Será mejor que hagas esto, dijo Cabelec mientras la imagen desaparecía lentamente. Sharon se puso de pie y se rió salvajemente. Esta risa despertó a la reina Isabel en la cama de piedra. Cuando vio a Sharon, inmediatamente lo miró con odio. A Sharon no le importó en absoluto su mirada de odio. Se paró junto a la cama de piedra, se inclinó para mirar a Isabel y extendió las garras para pellizcarle la barbilla. Dijo con orgullo. Ríndete, pequeña Isabel. Nadie sabe que te han capturado y nadie vendrá a salvarte. Si quieres vivir, será mejor que, obedientemente, des a luz al Mesías Oscuro. De esta manera, quizás por el bien del niño, el soberano Cabelec le perdonará la vida. Después de todo, todavía te necesita para criar a este niño. Tan pronto como terminó de hablar, Isabel le escupió en la cara. Ella gritó con voz ronca. Demonio. Tu plan no tendrá éxito. El Rad lo sabe todo, y la luz sagrada purificará todo mal. HMPH. Ahora que las cosas han llegado a esto, ¿de qué sirve gritar esto? Sharon soltó su barbilla y dijo con desdén. Si el Rad realmente lo sabe todo, ¿por qué no lo has visto venir a salvarte después de haber orado día y noche? Puedes seguir quedándote aquí obedientemente hasta que te desesperes. Sharon se dio la vuelta y puso su mano sobre el cráneo del demonio. Llegaron crujidos y la cama de piedra que transportaba a Isabel se hundió lentamente. El terreno cerrado también cortó las maldiciones de Isabel. Necesito más sacrificios murmuró Sharon para sí mismo. Activó la formación de teletransportación y desapareció de la cámara secreta. Roy vio desde el principio hasta el final, pero cuando Sharon se fue, no tenía el demonio teletransportado. En cambio, consiguió que el demonio se quedara a la sombra de la esquina. Este demonio era una coordenada muy útil para Roy. No tenía la intención de entrar en contacto con Isabel por el momento porque todavía tenía que averiguar qué tipo de sistema de protección había puesto Cabellet en Isabel. ¿Y si solo Sharon pudiera tocar y comunicarse con Isabel? Roy no estaba muy seguro del poder del rango de señor demonio, por lo que estaba siendo cuidadoso y no quería alarmar a Cabellet en este momento. Roy tamborileó con los dedos en el apoyabrazos de la silla y comenzó a reflexionar sobre lo que querían decir Sharon y Cabellet. Además de establecer su estatus con Cabellet para evitar que Roy usurpara el poder, probablemente todavía estaba protegiéndose de que Roy lo asesinara. En una batalla frontal, Sharon tenía muchas tropas y subordinados, por lo que no tenía miedo de luchar contra Roy. Pero Roy era más fuerte que él. Si Roy asesinara a Sharon, no importa cuántas tropas tuviera, no serían de ninguna utilidad. Ahora que Sharon se lo había informado a Cabellet, no era más que planear que él lo vengara si Roy realmente lo asesinaba. Para Roy, usar este método para matar a Sharon era un poco arriesgado. No podía garantizar que después de matarlo, Cabellet lo vengaría o dejaría que Roy lo reemplazara. Roy lo pensó un rato y sintió que no podía apostar por esta posibilidad. El nacimiento del Mesías Oscuro podría ser la máxima prioridad para Cabellet, pero eso no significaba que Roy definitivamente podría tomar la posición de Sharon después de su muerte. Cabellet podría matar completamente a Roy y dejar que otro demonio liderara el campamento demoníaco. Pronto, Roy tomó una decisión. Su plan original no cambió. Antes no sabía para qué era el ritual de sacrificio de Sharon, pero después de ver a Isabel a través del ojo del demonio, Roy descubrió muchas cosas. A pesar de que Viara actualmente se hacía pasar por la reina Isabel en Heratia, seguía siendo un demonio después de todo. Su estilo de hacer las cosas era desde el punto de vista de un demonio, por lo que era fácil para los demás ver a través de sus defectos. El muerto Arantir ya había sospechado de esta falsa reina. Roy estaba seguro de que Arantir no era el único que tenía tales dudas en Asan. En ese caso, el clan de elfos oscuros que entró en Eofol también podría estar buscando a Isabel. Aunque los elfos oscuros tendían hacia el campo del mal, eso no significaba que todos fueran malvados, ni tampoco significaba que estaban del lado de los demonios. Por la forma en que atacaron a Roy antes, estos elfos oscuros tenían su propia elección y punto de vista. Tal vez podría aprovechar esta oportunidad para entrar en contacto con este clan de elfos oscuros. Roy pasó tiempo pensando y sabía lo que debía hacer a continuación, así que esperó en silencio. Como se esperaba, al día siguiente, Sharon envió un mensajero y le ordenó a Roy que liderara a sus tropas para eliminar a los elfos oscuros. Sharon ni siquiera quería ver a Roy, así que lo envió fuera. Roy no se opuso. Después de recibir la orden, inmediatamente sacó a su ejército de la ciudad y se dirigió a la ciudad donde estaba Graul. Aunque el clan Shadowbrand no había molestado mucho a los demonios durante este periodo, solo se había vuelto esporádico y no se detuvo. Esto significaba que, aunque el virus de que propagó Roy había causado inmensos problemas al clan Shadowbrand, no los puso en una situación desesperada. Es posible que hayan utilizado algún medio especial para prevenir la propagación y proliferación del virus. En ese caso, los eliminaré lentamente. Roy volvió a mirar a Urecal, que ya estaba fuera de la vista, y sonrió significativamente. Al tercer día después de que Roy partiera, varios ejércitos enormes finalmente llegaron al cañón donde estaban la fortaleza Dendera y la fortaleza Aglan. Capítulo 299 El poder de la naturaleza. El ejército de la alianza estaba formado principalmente por tres países. Uno eran los elfos de Ablere. Tenían el mayor número y la fuerza de batalla principal era de aproximadamente 250.000. Quizás porque la noticia de la muerte del guardabosque Esgel hizo que los elfos sintieran una gran pena. Además, se les había quitado la espada de Escarcha y tenían que encontrar una manera de recuperar este importante artefacto, por lo que se podría decir que los elfos hicieron un gran movimiento. Le siguieron en número las tropas del reino de Bracada. Su fuerza principal era de unos 100.000 soldados, pero había más de 300.000 soldados títeres siguiéndolos. Estrictamente hablando, el reino de los magos tenía la mayoría de las tropas, pero la fuerza de combate de las tropas títeres no era alta. Si tuviera que decir qué país había sufrido más debido a la aparición de demonos iris, entonces definitivamente era Bracada. Había destruido una ciudad en su territorio y una fortaleza y había matado a muchos héroes. Incluso se desconocía la vida y la muerte del famoso Solmir. Los Bracadans estaban decididos a aniquilar al demonio esta vez. En cuanto a la fuerza final del ejército de la alianza, fue inesperado. No eran los caballeros humanos de Heratia, sino fuerzas bárbaras. Bárbaros, orcos, fuerzas de la fortaleza, todos estos nombres estaban bien. Estos orcos con linaje demoníaco vivían en Asan, y su forma de supervivencia era similar a la de los elfos oscuros. Operaban en clanes, pero a diferencia de los elfos oscuros, los orcos tenían un jefe común. El jefe era equivalente al rey de la humanidad y permitió que las fuerzas de los orcos se unificaran durante la guerra en lugar de luchar por separado. No creas que los demonios eran débiles por estar sellados en Sheo y obligados a vivir en Eofol. De hecho, en los últimos mil años, las diversas razas de Asan básicamente habían perdido más de lo que ganaron en las guerras contra las invasiones demoníacas. Los demonios siempre fueron el bando ganador. En la mayoría de las guerras de este mundo, se podría decir que la raza demoníaca luchó contra el mundo entero. Los demonios eran poderosos de forma innata. No solo tenían el talento para crecer devorando almas, sino que también podían convocar refuerzos continuamente a través de las puertas del abismo. Fue una carrera nacida para la destrucción. Desde el momento en que descubrieron este mundo, todas las razas de este mundo habían estado soportando las llamas de la guerra y la devastación provocada por los demonios. Su miedo y frustración hacia ellos casi se había convertido en un instinto básico grabado en ellos al menos, de hecho era así antes del nacimiento de los orcos. En Asan, los orcos siempre habían sido reconocidos como cazadores de demonios. La razón por la que los magos de Bracada querían crear estos orcos era para resistir la invasión demoníaca, la guerra de la luna sangrienta. Y es que a pesar de que este experimento fue inhumano, los efectos prácticos fueron muy buenos. Su llegada al campo de batalla fue como un tornado arrasando todo. Incapaces de usar su magia contra el poder salvaje de los orcos, los demonios estaban indefensos. Después de heredar líneas de sangre de demonios, y alimentados por el poder de su furia de sangre y unidos por lazos indivisibles de hermandad de clan, los orcos convirtieron lo que iba a ser el mejor momento de los demonios en una pesadilla de masacre y derrota. Detrás de las tropas de Choqueocas, las naciones se unieron. El tiempo estaba ahora del lado de la alianza, que lo utilizó para desarrollar estrategias defensivas y ofensivas incorporando sus nuevas fuerzas orcas de élite. Después de que los orcos se unieron, las mareas de la guerra volvieron a favorecer a la alianza. Esta fue una de las razones por las que los demonios no habían destruido completamente el mundo. Los orcos odiaban por completo a los demonios. Después de que los orcos se unieron a la guerra, los demonios, hirviendo de ira, se negaron a bajar solos. Juraron que si sus legiones no sobrevivían en la guerra, tampoco los orcos. Su solución fue una simplicidad demoníaca. Sin niños orcos, no habría futuro para los orcos. Esta estrategia de guerra de separar descendientes hizo que los orcos pagaran un precio inmenso. Las tácticas demoníacas se convirtieron en infiltraciones y asesinatos. Mientras sus creadores llevaban a sus esclavos orcos al frente para luchar, las aldeas orcas desprotegidas fueron visitadas por la noche por formas sombrías envueltas en llamas y terror. Cuando las tribus victoriosas regresaron a sus chozas, sus futuras generaciones y esperanzas estaban perdidas. Aunque los orcos más tarde se rebelaron y se liberaron del control de los magos humanos, los orcos nunca olvidarían, nunca perdonarían. Siempre verían a los demonios como enemigos. El ejército de la alianza realmente encontró esta oportunidad de ejército orco. Después de que los demonios establecieron un punto de apoyo en Eofol, los orcos siempre se sintieron incómodos. A pesar de que las llamas de la guerra entre los demonios y Heratia se habían detenido temporalmente, los orcos seguían atacando incansablemente el territorio demoníaco. De vez en cuando, atacaban a Eofol. Aunque no había muchas tropas, a menudo obtenían resultados considerables. El líder de los elfos era Heroinegem. Cuando se encontró con el ejército de orcos, inmediatamente se dio cuenta de que los orcos serían un poderoso apoyo. Así que se mantuvo firme en contra de las opiniones de los demás y persuadió al héroe al mando del ejército orco, Gorsak, de que consiguiera que el ejército orco se uniera al ejército de la alianza y se preparara para librar la guerra contra los demonios de Eofol. Leer en tu novela Ligeracom. La razón por la que se dijo que ella se mantuvo firme en contra de las opiniones del otro fue por los Bracadans. Los orcos no solo odiaban a los demonios, sino que también odiaban a estos magos. Los Bracadans los habían creado no solo para lidiar con los demonios sino también para usarlos como esclavos. La opresión y la esclavitud de los magos duró más de un siglo. Era obvio lo problemático que sería para estas dos fuerzas estar en el mismo ejército de la alianza. Pero debido a la existencia de un enemigo común en los demonios, aún podrían mantener la armonía interna por el momento. Para esto, Gemma había invertido una inmensa cantidad de cuidado y esfuerzo. Aunque el ejército de la alianza era poderoso, Gemma y los otros héroes en realidad no tenían mucha confianza. Si solo tuvieran que lidiar con ese demonio llamado Osiris, entonces no habría absolutamente ningún problema con la cantidad de tropas. Pero lo problemático fue que, según la inteligencia, Demon Osiris se había encontrado con éxito con los demonios Eofol. Un poderoso demonio se unió al campamento de Eofol, pero los demonios fueron de bajo perfil durante este tiempo, como si hubieran desaparecido. Esta situación no solo no tranquilizó a las diversas razas de Asan, sino que, en cambio, se sintieron cada vez más preocupados porque podían oler levemente el aura de un plan. Cualquiera sabía que a menos que los demonios fueran devueltos a Sheog, absolutamente nunca permanecerían así. Su naturaleza no les permitió hacerlo. Además, la situación actual en el reino de Heratia no estaba clara, y este, que debería haber despachado tropas, estaba inmóvil bajo las órdenes de Isabel. Todo tipo de fenómenos anormales dieron a las diversas razas de Asan un sentimiento ominoso. Buscaron ayuda de los videntes de los hermanos ciegos para obtener algunas premoniciones sobre el futuro. Pero por alguna razón, los videntes no pudieron explicarlo esta vez. Afirmaron que una fuerza desconocida había cegado su conocimiento previo del futuro. Aunque no pudieron dar profecías y revelaciones específicas, los videntes todavía dijeron a las distintas razas. La oscuridad estaba hirviendo. Tal revelación no pudo traer mucha ayuda a las razas de Asan, pero también les hizo darse cuenta de que era muy probable que una nueva catástrofe fuera inminente. Por lo tanto, muchos países de la alianza se estaban preparando para la guerra. El ejército de la alianza dirigido por Jem tenía tres misiones esta vez. Una era encontrar una manera de eliminar al démon Osiris, quien fue el culpable que destruyó Ulambus, la fortaleza de Dendera y la fortaleza de Aglan y propagó esa aterradora plaga. La segunda misión fue encontrar una manera de recuperar el importante artefacto, la espada de Frost. En cuanto a la tercera misión, Jem necesitaba atacar a Eofol y sondear la situación de los demonios a través de la guerra. Si era posible, era mejor averiguar la verdadera razón por la que los demonios estaban escondidos. Cuando Roy llevó a sus tropas a la entrada del mundo subterráneo, el ejército de la alianza llegó a la fortaleza Aglan. El ejército de la alianza no se acercó a la fortaleza, ni pensó en entrar en ella para establecer el campamento porque vieron la enorme cantidad de buitres dando vueltas sobre la fortaleza en la distancia. No hace falta decir qué significó que estos buitres carroñeros aparecieran aquí. Definitivamente había cadáveres por toda la fortaleza Aglan. Los exploradores informaron de lo que vieron y oyeron en Aglan Fortress, y lo que describieron fue una escena de devastación. El suelo ya estaba estéril, había un hedor en el aire, la fuente de agua estaba contaminada y extrañas criaturas zombies deambulaban sin rumbo fijo. Esta situación hizo que el ejército de la alianza se diera cuenta de que ya no valía la pena salvar la fortaleza Aglan. La razón por la que Jem se convirtió en el líder del ejército fue, naturalmente, por el miedo a esta aterradora plaga del Demon Osiris. La parte más espantosa de la plaga fue que reduciría la vitalidad del ejército de la alianza. Y Jem era una famosa druida de los elfos. Lo que mejor hacía era usar el poder de la naturaleza para curar al ejército. Aunque según la inteligencia, la luz sagrada no fue efectiva contra la plaga propagada por Demon Osiris, la alianza tenía confianza en la magia natural de Jem. Además, Jem también trajo una gran cantidad de druidas. Por supuesto, la situación en Aglan Fortress no valía la pena para que Jem desperdiciara su poder mágico. Pero los exploradores habían capturado algunas criaturas zombies. Estas criaturas zombies eran para que Jem probara si podía disipar la plaga. Jem era una elfa gentil con un hermoso cabello rubio, que vestía una capa de elfo verde. Frente a estos zombies, agitó su bastón mágico, y una luz verde que brillaba con la luz de las estrellas descendió del cielo y envolvió a estos zombies. Esta densa luz verde taladró los cuerpos de los zombies y comenzó a reparar sus cuerpos dañados de adentro hacia afuera. Después de un tiempo, estos zombies regresaron a su estado anterior a la muerte. Todos detuvieron sus rugidos sedientos de sangre y cayeron al suelo cuando la luz verde desapareció. ¿Falló? El líder orco, el héroe Gorsak, preguntó a Jem con voz ronca. No. Jem negó con la cabeza. Tuvo éxito. El gran poder de la naturaleza eliminó la plaga en ellos, pero estos infectados han estado muertos durante mucho tiempo y sus almas se han disipado durante mucho tiempo o han sido arrebatadas. Puedo tratarlos, pero no puedo resucitarlos en este aspecto, el poder de la naturaleza es de hecho inferior a la luz sagrada. Es bueno que puedas deshacerte de él. El que habló fue el líder de las tropas de Bracadam, el maestro de los elementos zeir. Este hombre de bigote era el hijo de Kirus, el rey de Bracada, el príncipe mago de Bracada. El poder de ustedes, druidas, sigue siendo útil. De esta manera, el poder más abrumador de demonos iris ya no es un miedo. Pero Jem negó con la cabeza. Solo puedo garantizar que podemos proteger a nuestras tropas en la guerra, pero esta plaga es demasiado contagiosa. Quizás no pase mucho tiempo para que esta plaga infecte a todo Asan. Y nuestro mayor problema es si hay suficientes druidas y tiempo para detener esta propagación. Esto es una catástrofe. Jem suspiró y concluyó. Capítulo 300 galletas de asesino. En el mundo de Asan, era relativamente difícil para los demonios obtener inteligencia. Debido al hecho de que la mayoría de las razas desconfiaban de los demonios, solo podían usar sucubos transformados para colarse en otros países. Pero había pocas sucubos y era imposible esparcirlas por todo el lugar. Esto provocó que la información de los demonios se retrasara la mayor parte del tiempo. Roy ya había descubierto esto cuando llegó por primera vez a este mundo. Si faltaba inteligencia, naturalmente les era imposible utilizar estratagemas en la guerra. Entonces, la mayoría de las veces, los demonios confiaban en la fuerza militar directa para eliminar enemigos, lo cual estaba en línea con el estilo de los demonios. Pero Roy sabía que definitivamente no sería viable a largo plazo. Entonces, a pesar de que había ingresado al mundo subterráneo para luchar contra el clan Shadowbrand, todavía dejó suficientes ojos de demonio en la superficie para ayudarlo a obtener inteligencia. Además de dejar algunos ojos de demonio en Urecal, también extendió muchos de ellos a otros lugares. En particular, hubo monitoreo de demoníes en vender a Fortress y a Clan Fortress. Después de que llegó el ejército de la Alianza, aunque no se acercaron a la fortaleza, muchas tropas naturalmente no pudieron escapar a la detección de los ojos de demonio. Entonces, aunque Roy estaba bajo tierra, sabía de su llegada. Las reacciones de las distintas razas no estuvieron fuera de las expectativas de Roy. En cambio, estaba feliz de ver que esto sucediera. Una vez que apareció el ejército de la Alianza, significaba que la guerra ocurriría de inmediato en Eofol, y podría evitarla perfectamente. Por supuesto, Roy estimó que no sería fácil para el ejército de la Alianza atacar Eofol. Aunque el ejército de la Alianza era poderoso, los demonios estaban adoptando actualmente una política de mantener un perfil bajo, lo que significaba que todo Eofol tenía una cantidad inimaginable de demonios. Había más de un millón solo en Urecal. El ejército de la Alianza probablemente sufriría. Sin embargo, a Roy no le importaba quién ganaba o perdía. En cualquier caso, el resultado final de esta guerra sería lo que Roy quería. Sharon ya había obtenido la promesa del señor demonio Cabellet, consiguiendo que Cabellet lo apoyara sin reservas. Pero si el ataque del ejército de la Alianza a Eofol causó que Isabel se viera afectada y no pudiera dar a luz al Mesías Oscuro, entonces Sharon tendría que soportar la ira de Cabellet. Por supuesto, aún quedaba la cuestión de si el poderoso ejército de la Alianza podría atacar Urecal. Después de todo, fue muy difícil hacerlo. Si atacar a Urecal resultara en una pérdida demasiado grande, entonces los héroes de la Alianza probablemente juzgarían la situación y dudarían antes de finalmente renunciar a atacar a Urecal. Lo que Roy quería hacer ahora era echar más leña al fuego. Quería detener la vacilación del ejército de la Alianza y obligarlos a atacar a Urecal a toda costa. En este momento, Roy ya había llevado a sus tropas al mundo subterráneo durante dos días. La entrada de Eofol al mundo subterráneo fue al pie de un volcán. Ben ya había obtenido información al respecto a través de cautivos elfos oscuros capturados. Pero esta entrada era muy estrecha, por lo que Roy tuvo que esforzarse mucho para ensancharla y dejar pasar al ejército. Hablando de eso, Asan era de hecho un mundo extraño. Había muchas cavidades subterráneas similares en todas partes del continente, dando a la gente la sensación de que el subsuelo de este planeta era como un espacio hueco. Según Giovanni, originalmente no había muchas de estas cavidades subterráneas. Pero debido a que había muchas criaturas subterráneas, especialmente criaturas como los trogloditas, cavarían continuamente bajo tierra y usarían la nueva tierra para cultivar hongos comestibles. Esto fue similar a los humanos que reclaman tierras para la agricultura. Después de miles de años, la escala del mundo subterráneo se convirtió lentamente en lo que era hoy. El mundo subterráneo estaba oscuro y casi todas las criaturas subterráneas habían perdido la sensibilidad a la luz de sus ojos. Pero los demonios y vampiros liderados por Roy tenían visión oscura, mientras que los no muertos no necesitaban luz, por lo que aún podían moverse libremente después de entrar al subsuelo. Sin embargo, habían pasado dos días desde que ingresaron al mundo subterráneo, y Roy y los demás aún estaban explorando y dibujando un mapa. Leer en tu novela Ligeracom no se pudo evitar. El llamado mundo subterráneo era básicamente una serie de túneles y grandes cuevas. No había ningún urbanismo y la complejidad de los caminos podía volver loca a la gente. Debido al estrecho terreno, los dos enormes tipos, Raffaro y Fattiger, no pudieron pasar por muchos lugares. Así que Roy quería dejarlos permanecer en la superficie, pero Raffaro no estaba de acuerdo. Sabía que había muchas criaturas viviendo en el mundo subterráneo, y todas estas eran buenas fuentes de fuerza vital. Además, debido a la aparición del clan Shadowbrand, Raffaro sabía que podría haber muchos dragones negros y dragones de las sombras entre este clan de elfos oscuros. Incluso si no se atrevía a poseer el cuerpo de su hermana Malsara, era una elección decente si pudiera encontrar un dragón negro más fuerte y un dragón de las sombras. Raffaro ahora estaba tratando desesperadamente de restaurar su cuerpo de dragón y completar el ritual de resurrección. Había tenido suficiente del cuerpo no muerto de este dragón espectral. Cassandra lo trataba como un banco de energía todos los días, absorbiendo continuamente su poder de muerte, pero no se atrevía a perder los estribos con Cassandra por Roy. Como Raffaro quería seguirlo, a Roy no le importó agregar a Fattiger. Fattiger era adicto a comer dragones ahora, y Roy sintió que tal vez quisiera probar el sabor de la carne de dragón negro o la carne de dragón sombra. Con estos dos grandes tipos, Roy tuvo que dedicar más tiempo a abrir el camino. Giovanni trajo a sus vampiros y se desplegó como exploradores. Regresarían de vez en cuando y le dirían a Roy el camino que habían explorado, lo que le permitiría dibujar el mapa y decidir la dirección de viaje. A medida que fueron profundizando gradualmente, los vampiros descubrieron y capturaron una gran cantidad de criaturas subterráneas. Entre ellos, la mayoría eran trogloditas. Estos pequeños trogloditas de piel verde, parecidos a extraterrestres, tenían una cabeza redonda y lisa y no tenían ojos en la cara. Parecían un poco atemorizantes, pero de hecho, estos trogloditas eran probablemente la raza más cobarde y tímida de Asan. Incluso sin ver a Roy, este demonio, los vampiros fácilmente podrían hacerlos temblar de miedo. Como no necesitaban prisioneros, los vampiros a menudo optaban por matar a estos trogloditas cuando los encontraban, y su sed de sangre también se satisfacía con ellos. Entre el ejército de Roy, había distribuido varias banderas para atraer almas. Estas banderas con la marca de Osiris recogieron continuamente las almas del mundo subterráneo para él. Solo los trogloditas encontrados en el camino le habían traído unas 30.000 almas. Pero estas almas eran relativamente débiles y estaban muy lejos de las almas estándar, por lo que la cosecha de almas real de Roy fue de solo 22.000. Pero estas eran solo las almas de los trogloditas. Había muchas otras criaturas. Durante la exploración, Roy se encontró con algunas arpías y espectadores. Se podría decir que estas criaturas son residentes estándar de Dungeon, y han vivido en el mundo subterráneo durante generaciones. Pero en el mundo subterráneo de Eofol, eran básicamente salvajes. Este lugar no estaba en la esfera de influencia del reino subterráneo de Nigón, por lo que nadie los organizó para luchar contra el ejército de Roy. Al enfrentarse a la invasión del ejército de Roy, estas criaturas solo podían estar en el lado más débil. Si no escapaban cuando fueron descubiertos por primera vez, serían masacrados. Pasaron otros dos días y Roy se irritó un poco. El ejército de la Alianza en la superficie ya había comenzado a luchar con los demonios, pero aún no encontró rastros de los elfos oscuros. Nos estamos moviendo en dirección a la ciudad donde está estacionado Graul. Los elfos oscuros a menudo se mueven por allí, y definitivamente hay muchos, pero ¿por qué no hemos encontrado ningún rastro todavía? Preguntó Roy. ¿Realmente sufrieron grandes pérdidas debido a la infección por el virus? Creo que solo están evitando pelear. Julia negó con la cabeza. Los elfos oscuros tienen ese carácter. Rara vez luchan contra los enemigos de frente. Parece que es mejor encontrar su campamento. Dijo Roy. Es imposible para ellos evitar pelear después de que descubrimos su guarida, ¿verdad? En efecto. Todavía pueden soportarlo por ahora, pero si realmente encontramos su guarida, entonces Giovanni si los exploradores definitivamente serán atacados. Ven ya dijo. Esta es la señal. Roy estaba a punto de asentir con la cabeza cuando descubrió algo inusual. Roy, Julia y los demás caminaban actualmente en una cueva enorme, rodeados por su ejército. Pero en las estalactitas en el techo de la cueva, Roy sintió varias fuentes de radiación diferentes. Estas fuentes de radiación eran humanoides y estaban pegadas a las estalactitas. Pero algunos de los vampiros que se cernían sobre el ejército no notaron la existencia de estas personas en absoluto. En otras palabras, la visión oscura no podía ver a estas personas. Pero en la percepción de radiación de Roy, estas personas no tenían donde esconderse. Disfrazo e invisibilidad. Roy pensó de inmediato. ¿Son asesinos de los elfos oscuros? Roy continuó caminando con calma, pero descubrió que los asesinos ocultos no los atacaron cuando el ejército de demonios pasó por debajo de estas estalactitas. ¿Entonces es la táctica de la decapitación? Roy no pudo evitar sonreír siniestramente. Vienen por mí. Quizás Julia y Benia también estén entre los objetivos. Roy fingió que todo estaba bien y siguió avanzando. Cuando estaba a punto de pasar por debajo de las estalactitas, gritó. Todos, muévanse más rápido. La apariencia de Roy fue muy sorprendente. La armadura de invierno frío no parecía ordinaria en absoluto. Y con esta orden, los asesinos que se escondían arriba confirmaron la identidad de Roy como líder, así que los asesinos ocultos de los elfos oscuros finalmente tomaron medidas. Varias flechas de ballesta empapadas en veneno fuerte habían sido pintadas de negro, y las cabezas de las flechas habían sido sometidas a un tratamiento especial, por lo que no emitían ningún silbido al cortar el aire. Los elfos oscuros los dispararon en silencio y se dirigieron directamente hacia Roy. Éxito. En el momento en que los rayos salieron disparados, este pensamiento brilló en la mente de los asesinos elfos oscuros porque vieron que el demonio de abajo no parecía darse cuenta en absoluto. Sin embargo, justo cuando los rayos estaban a punto de golpear a Roy, un gran escudo de hielo negro apareció de repente en el aire. Los rayos envenenados disparados por los asesinos golpearon el escudo de hielo e hicieron sonidos metálicos, todos los cuales fueron bloqueados. No es bueno, retírate. Los asesinos se sorprendieron y rápidamente quisieron retirarse. Pero en este momento, una fuerza extraña agarró sus cuerpos con fuerza, haciéndolos incapaces de moverse. Roy extendió su mano derecha hacia la parte superior de la cueva, capturando a los cinco asesinos elfos oscuros con su psicoquínesis. Solo entonces Julia y los demás se dieron cuenta de que los asesinos habían atacado. Bajo la psicoquínesis de Roy, los asesinos elfos oscuros descubrieron que no podían liberarse en absoluto de esta fuerza. En cambio, fueron sacados por esta fuerza de la nada y se reunieron lentamente. Se miraron y confirmaron con la mirada antes de querer tragarse los sacos de veneno en la boca para suicidarse. Esta era la conciencia de los asesinos. Sin embargo, antes de que pudieran tragar, una luz púrpura que salió disparada desde abajo envolvió a todos. Conviértase en galletas. Después de estas palabras, no solo todos los elfos oscuros notaron inmediatamente que sus cuerpos estaban experimentando cambios tremendos, sino que también notaron que su visión cambiaba repentinamente. Luego vieron a sus compañeros encogerse en un instante y convertirse en galletas doradas antes de caer del aire. Sus cuerpos se convirtieron en galletas, pero sus mentes todavía estaban allí. Después de caer al suelo, vieron a un demonio frente a ellos. Desde su visión actual, el cuerpo de este demonio era sorprendentemente masivo. Se dieron cuenta de que se habían convertido en una especie de comida y que este demonio podría comerlos directamente. Una magia tan aterradora casi hizo que los elfos oscuros colapsaran, pero ahora ni siquiera podían suicidarse y solo podían esperar con miedo a que llegara el destino. Capítulo 300 Una posesión. Roy estiró sus garras y tomó con cuidado una galleta de elfo oscuro con sus uñas afiladas. A diferencia del momento en que Rafaro se transformó en un líquido de cola, esta galleta de elfo oscuro tenía solo la mitad del tamaño de su cuerpo original. Además, había un patrón en la galleta, y el patrón vívido de dibujos animados hacía que la galleta se viera un poco linda, sintiéndose como la galleta de un niño, haciendo reír a Roy. La brecha de poder entre los asesinos elfos oscuros y Roy era demasiado inmensa, por lo que el tiempo de transfiguración de estas galletas fue de los tres minutos más altos. Mientras Roy medía las galletas, Venia recogió los tornillos envenenados bloqueados por el escudo de hielo en el suelo. Se puso la punta de un perno debajo de la nariz y olió. Su expresión cambió cuando le dijo a Roy, es saliva de dragón venenoso. Un veneno fatal que ni los demonios pueden resistir. No es de extrañar que estos tipos se atrevieran a utilizar la táctica de la decapitación. Al escuchar las palabras de Venia, Roy no pudo evitar fruncir el ceño. Pensó que estos asesinos elfos oscuros eran solo ratas que eran buenas para esconderse, pero no esperaba que pudieran obtener un veneno tan fatal. Realmente los había subestimado. Roy sabía que estos asesinos que se habían convertido en galletas todavía tenían conciencia, así que tomó una galleta y llamó a Fatiger. Fatiger se acercó confundido. Roy dijo, abre la boca. Mientras hablaba, arrojó una galleta en una de las bocas de Fatiger. Fatiger se metió algo en la boca y lo masticó inconscientemente. El sonido de un crujido llegó cuando se rompió la galleta. Fatiger sintió que era bastante fragante, por lo que se lo tragó. Los otros asesinos elfos oscuros que se habían convertido en galletas en el suelo presenciaron esta escena con sus propios ojos y sintieron una sensación de miedo sin precedentes, que los hizo incapaces de detener los escalofríos en sus cuerpos. No le tenían miedo a la muerte. Entre los elfos oscuros, la muerte era algo común. Sin embargo, ser convertido en galletas por magia extraña y luego alimentado a un perro era un método de muerte que excedía su imaginación. Especialmente en este momento, los asesinos restantes no podían moverse y sólo podían dejar volar su imaginación. Cuando vieran morir a su compañero, inevitablemente sentirían como si les hubiera pasado a ellos mismos. Roy no dijo nada, pero los asesinos elfos oscuros ya podían imaginar la escena de sus cuerpos rompiéndose en pedazos. ¿Cómo se sentiría si lo masticaran así? ¿Tendré tanto dolor que quiero morir? ¿En el momento en que me muerdan, seguiré estando consciente como ahora? Si todavía tengo conciencia, ¿qué tipo de sentimiento horrible será? Pensar fue extremadamente rápido. En sólo tres minutos, los asesinos elfos oscuros parecían haber experimentado tres años. Y en estos tres minutos, Roy le había tirado a dos de sus compañeros que se habían convertido en galletas para que Fat Tijer los comiera. Después de todo, no podía ser parcial y tuvo que alimentar a las tres cabezas de Fat Tijer. Leer en tu novela Ligeracom. Al igual que Fat Tijer había bebido la cola que era Raffaro antes, esta era la primera vez que Fat Tijer había comido galletas, por lo que naturalmente sintió que estaba muy delicioso. Pero sólo había habido tres galletas, lo que no fue suficiente para Fat Tijer. Estaba un poco ansioso cuando pisó el lugar y le gimió a Roy, salivando mientras lo urgía a continuar alimentándolo. Roy se entretuvo y luego tomó otra galleta. Había cinco asesinos elfos oscuros en la emboscada por cinco galletas, y Tigre Gordo se había comido tres de ellos, dejando sólo dos. Antes de que Roy pudiera lanzar la cuarta galleta, era hora de que se transformara. Con un poof, la galleta emitió una nube de humo antes de cambiar de nuevo al cuerpo del asesino elfo oscuro. El asesino elfo oscuro estaba colgado boca abajo, mientras Roy se pellizcaba una pierna con dos dedos. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que podía moverse de nuevo y gritó de pánico, No! No! No quiero morir. La espada de Julia presionaba el hombro del otro asesino elfo oscuro en el suelo, que también se había transformado, lo que le obligó a arrodillarse en el suelo. Pero este asesino elfo oscuro no mostró ningún enojo ni resistencia. En cambio, parecía como si acabara de sobrevivir a un desastre. Estiró las manos para tocar su cuerpo. Sintió que su cuerpo de carne y oso había regresado, y sus ojos estaban llenos de alegría. Los dos elfos oscuros se sintieron como si hubieran dado la vuelta a la puerta del infierno y escapado. Estaban tan emocionados que estaban a punto de llorar, y la conciencia de querer suicidarse después de fracasar el ataque había desaparecido hacía tiempo, completamente derrotada por el miedo. Los cuerpos de los elfos oscuros eran delgados y delgados, y el asesino elfo oscuro que Roy sostenía se sentía ingrávido. Aunque estaba luchando con todas sus fuerzas, no podía escapar de los dedos de Roy y solo podía llorar amargamente, por favor, te lo ruego. Honorable rey demonio, estoy dispuesto a venderte mi alma. Por favor perdóname la vida. Al ver esta escena, Julia y Benia no pudieron evitar mirarse y vieron las sonrisas en los ojos del otro. Los elfos oscuros eran así. Astuto, insidioso, intrigante y traidor, todas estas eran etiquetas que estigmatizaban a su raza. Independientemente de lo decisivos que fueran en matar antes, una vez que su vida y muerte estuvieran bajo el control del enemigo, revelarían inmediatamente la naturaleza inferior de su raza. Tráeme a tu guarida. Roy dijo fríamente mientras pellizcaba a este asesino elfo oscuro. Bueno, bueno. Te llevaré allí. Te llevaré allí. El asesino elfo oscuro traicionó a su clan sin dudarlo y asintió repetidamente con la cabeza. El otro asesino elfo oscuro presionado por la espada de Julia era el mismo. Roy sacudió al elfo oscuro pellizcado. Después de sacudir todas las armas de su cuerpo al suelo, lo arrojó casualmente. El elfo oscuro se levantó apresuradamente y examinó su cuerpo. Después de confirmar que no faltaban partes, miró cuidadosamente a Roy con miedo persistente y luego miró al enorme perro, Factiger. Factiger estaba un poco triste porque las galletas se habían ido, así que enseñó los dientes y miró ferozmente a los asesinos elfo oscuros. Después de ver las migas de galleta en los dientes de Factiger, los dos asesinos elfo oscuros no pudieron evitar temblar. Los recuerdos del miedo volvieron a ocupar sus mentes. La cooperación de Roy y Factiger rompió por completo las defensas de los corazones de los asesinos de los elfos oscuros. Sin necesitar ayuda de Venia, obedientemente llevaron a Roy a su guarida. Y en el camino, respondieron todas las preguntas de Roy. Efectivamente, este asunto no superó las expectativas de Roy. Hace algún tiempo, los elfos oscuros que fueron heridos por los mutantes y los zombies trajeron grandes problemas al clan Shadow Brand después de regresar, causando que aparecieran muchas bajas entre el clan Shadow Brand. Finalmente, cuando descubrieron que no podían curar esta infección, Raylar, el líder de guerra del clan Shadow Brand, ordenó inmediatamente la muerte de todos los infectados. Aunque estas personas todavía estaban vivas, era lo mismo. Este cruel método detuvo temporalmente la propagación de la infección, pero al mismo tiempo, el clan Shadow Brand sufrió grandes pérdidas. En la actualidad, casi no había tropas de bajo nivel en este clan de elfos oscuros. Solo los lanzadores de hechizos fuertes y los dragones negros y dragones de las sombras eran inmunes a la infección. Pero aún así, Raelagno evacuó a su gente del territorio de Eofol y permaneció en esta parte del mundo subterráneo. Para compensar la pérdida del clan, habían estado capturando trogloditas, espectadores y arpías bajo tierra para llenar su fuerza de combate. Después de que Roy llevó a su ejército a la clandestinidad, el clan Shadow Brand ya los había descubierto. Debido a que vieron a los mutantes y zombies nuevamente en el ejército, después de recibir la noticia, el clan Shadow Brand no se atrevió a venir y expulsar a Roy y su ejército, temiendo que la infección estallara y se extendiera nuevamente. Pero a juzgar por las señales del avance del ejército, se dieron cuenta de que este ejército de demonios los estaba buscando, por lo que no tuvieron más remedio que enviar a los asesinos restantes para matar a Roy. Esta fue en realidad una de las razones de la traición de los dos asesinos elfos oscuros. Su clan ya había declinado y ya no era tan poderoso como antes. Las obstinadas acciones de Raelag habían hecho que algunas personas gradualmente tuvieran algunas ideas. En cuanto a lo que Raelag quería encontrar en Eofol, los dos asesinos elfos oscuros no pudieron decirlo. Esta decisión de alto nivel no era algo que la gente de bajo nivel pudiera saber, por lo que Roy no preguntó más después de preguntar dos veces. De todos modos, ya lo había adivinado aproximadamente. Con los dos a la cabeza, el ejército de Roy no tomó ningún camino equivocado. Pero aún así, les tomó medio día encontrar la guarida del clan Shadow Brando. Este era un enorme cañón subterráneo. Por las fracturas a ambos lados del cañón, parecía nuevo. Parecía que el suelo fue desgarrado por un gran terremoto causado por demonios que detonaron un volcán no hace mucho. En el fondo del cañón, había una simple ciudad allí. El entorno oscuro, las paredes negras, las esculturas de cabezas de serpiente de aspecto salvaje y las vallas que encierran a las aves rapaces en la ciudad mostraban que esta era una ciudad de elfos oscuros. La ciudad no era grande y probablemente solo era una ciudad pequeña que podía acomodar a unos pocos miles de personas como máximo. Parecía que la población del clan Shadow Brand no era mucha. El ejército de Roy causó una gran conmoción al moverse, por lo que cuando llegaron al cañón, escucharon las campanas de alarma sonando en la ciudad. Era evidente que ya habían sido descubiertos. Numerosos trogloditas y arpías se apresuraron a correr hacia la muralla baja de la ciudad y colocaron algunas ballestas. Las aves rapaces en los recintos también fueron expulsados por algún calvario de aves rapaces y se alinearon en la ciudad. Pero debido a que había muy pocos jinetes, parecía que las aves rapaces no eran obedientes y siempre corrían. Más de 10 voluminosas hidras se trasladaron a la puerta de la ciudad y planearon protegerla, y había algunos minotauros sosteniendo hachas protegiéndolas. Algunas brujas de las sombras de los elfos oscuros ocupaban las pocas torres de defensa de la ciudad. Después de que sonaron las campanas de alarma, muchos dragones negros y dragones sombra volaron desde la oscuridad detrás del cañón. Parecía que se estaban preparando para luchar junto a los elfos oscuros. Los dragones negros y los dragones de las sombras parecían similares en apariencia, pero de hecho, eran dos especies diferentes. Los dragones negros eran dragones superiores que usaban el aliento de dragón de fuego y el poder oscuro, mientras que los dragones de sombra eran dragones con el talento para controlar las sombras. Eran más pequeños que los dragones negros y sus escamas eran mucho más oscuras. Este cañón subterráneo no era adecuado para el despliegue del ejército a gran escala, y sólo una pequeña parte del ejército de Roy podía pararse frente a la ciudad, lo que les dio un poco de confianza a los elfos oscuros. Un elfo oscuro montado en un raptor llegó a la muralla de la ciudad bajo la protección de un grupo de caballería.